Bienvenidos a Informe Enigma. Buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a nuestra cita con el misterio, la cultura, la historia y la intriga. Gracias a ti, que nos acabas de sintonizar desde las diferentes FM, radios online o plataformas de descarga. Y gracias de nuevo, una noche más, por dejarnos vuestros comentarios. Y gracias también a ti, que nos escuchas a través de YouTube. En el nombre de quien os habla Jorge Ríos y en el de todos los colaboradores hoy presentes, os damos la bienvenida una semana más a Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma, a través de Twitter, arroba Informe Enigma, por correo electrónico enigma-rta-hotmail.com, o bien en la página de Facebook, Informe Enigma. Contacta con nosotros. Informe Enigma. Toda historia de cualquier lugar está salpicada por cientos de hechos y acontecimientos que avergonzaron la memoria del pasado. Como la sombra del futuro. Y nuestro país no podía ser menos. Entre el 17 de julio de 1900... Doctora. Doctora. Gracias por ver el video 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 Esta leyenda está basada en cierta manera, en una historia real, en hechos y acontecimientos que pasaron de una manera u otra y que con el paso del tiempo y de rumor en rumor y de boca en boca acaban forjando la historia que llega hasta día de hoy. Y como no, Belchite no podía ser menos. Para conocer al detalle qué ocurrió, qué pasó en la guerra civil, para adentrarnos en esas calles, hoy en ruinas. Para saber toda su historia y por qué finalmente se ha convertido en un pueblo maldito, hoy nos va a acompañar en este viaje en el tiempo un investigador y escritor y amante de lo bélico... Buenas noches, Daniel Ortega. Buenas noches, Daniel Ortega. Hola Jorge, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros en el programa y esperemos que nuestros radio oyentes disfruten de este programa que seguro va a ser muy especial. Buenas noches, Daniel Ortega. ¿Cómo te encuentras, compañero? Normalmente en radio solemos presentar al compañero colaborador nombrando sus obras, pero siempre queda mucho mejor que lo haga él mismo, porque él es el que le ha puesto la pasión, es el que le ha puesto la ilusión. Él es quien ha plasmado en ese papel para la eternidad su historia. Y Daniel, en este caso, tiene varias obras publicadas. Cuéntales, Daniel, a los oyentes, precisamente eso. ¿Qué libros tienes en el mercado? Pues vamos a empezar por el principio, nunca mejor dicho. Vamos a retrotraernos al año 2013, que es cuando salió mi primera novela. Ya tenía un largo recorrido en el relato corto, pero la verdad que el tema de la historia es algo que me ha gustado mucho. La investigación, y fruto de esa labor de investigación, de pasión por la historia, pues vio la luz mi primera novela, que fue Berlín 1945, mi diario de un infierno, cuya segunda parte tardó un poquito más en salir, que ya llegó al año 2016, llegó al mercado, que es Berlín 1945, mis últimos días en el Tercer Reich. Y son dos partes que abordan el ocaso del Tercer Reich. En un punto concreto, que es Berlín, la capital de Alemania, a lo largo de los dos volúmenes, en casi unas 1.100 páginas, que no se asuste nadie, voy a relatar los ocho últimos días de esa batalla tan bestial que fue la toma de Berlín por parte del ejército rojo. Lo hago desde una perspectiva un poco diferente, ya que los protagonistas son soldados alemanes que se ven rodeados en la ciudad, y veremos que cada uno tiene un destino diferente. Digamos que esa batalla les aguarda un porvenir trágico a unos, esperanzador a otros, y la verdad que esas 1.100 páginas están repletas de historia, de sucesos reales, otros lógicamente ficticios, ya que combino personajes reales con ficticios. Y la oportunidad latina y elector de vivir esos ocho últimos días en compañía de un pelotón de soldados alemanes. Eso creo que va a ser una apuesta segura por aquellos a los que les guste la historia, a los que les guste la novela bélica, la acción, pero también incluso cierto toque de romanticismo que veremos, ya que en aquella época vida y muerte iban de la mano. También tengo dos novelas, vamos a citar una de ellas, cronológicamente la que salió en primer lugar, que es Renegados de la Wehrmacht, es una apuesta por ese género bélico, tal y como lo trataban autores como Sven Hassel o Willy Hendricks, allí por los años 70, 60, incluso los años 80. Y vamos a ver que es una obra que no tiene tanta carga de documentación como las anteriores, ya que es una novela para entretener, para hacer disfrutar, reír e incluso pasar cierta atención, con los protagonistas tan peculiares que seguro que alguno le va a recordar a esos personajes creados por Sven Hassel. Y por último, ya enlazando con este tema que tenemos hoy entre manos, que es la batalla de Belchite, pues tengo una novela que se llama Vuelve conmigo, la historia de un viaje sin retorno, y vamos a ver a través de los ojos de una protagonista cómo es la vida en la retaguardia y cómo enlazamos con el frente, ya que va a estar vinculada con su hermano, que lógicamente él es soldado y está en el frente, y vamos a ver ese enlace entre el frente y la retaguardia, ya que muchas veces lo que leemos es prácticamente datos y más datos del frente, pero muy, muy, muy pocas veces vemos con mucha profundidad cómo era la vida, ya no en una capital de provincia, sino en el medio rural, por ejemplo, ya digo, en un pueblo apartado del frente, y cómo vivían sus protagonistas ese día a día. Ya digo que es una apuesta también un poco interesante para aquellos que les guste la historia. Y animar, si alguien quiere profundizar un poquito más en estas novelas, a que visite mi página web, que es www.danielortegaescritor.com, donde podrán desgranar cada una de las novelas, sus entresijos, y seguro que serán de interés para los lectores. Pues, precisamente hablando de historia, Daniel, viajamos contigo, y háblanos de Belchite. ¿Qué sucedió ahí? Porque prácticamente el pueblo queda destruido al poco de empezar la guerra civil, si no me equivoco. Sí, vamos a tener en cuenta que ese año 1936 es la partida de la guerra civil, pero tiene que transcurrir prácticamente un año hasta que llegamos a 1937 para que Belchite cobre el protagonismo que va a reclamar en la historia. Y nos vamos a limitar a una fecha, que es el 24 de agosto de 1937, que es cuando da comienzo esa batalla tan cruel que el ejército republicano pensaba que iba a despachar ese asunto de Belchite en dos días y se les estira ni más ni menos que hasta el 6 o incluso el 7 de septiembre de ese mismo año, de 1937. Hay que poner, yo creo que sería correcto poner en antecedentes a nuestros rodeantes que esa batalla no se produce al azar, sino que es el resultado de un avance republicano también en el sur, digamos, nos vamos a ir hacia la zona de Madrid. Yo invito que si los rodeantes pueden tener la posibilidad de tener un mapa, el Google Map, no importa, que lo tengan a mano, yo creo que les va a ilustrar, les va a acompañar de la mano las explicaciones que vamos a ir dando. Si nos vamos a Madrid, nos vamos a la zona de Brunete, hacia el oeste de Madrid, vamos a ver que es una población que está muy cerquita, muy cerquita al oeste de Madrid, y ahí se desata una batalla de las más salvajes que vamos a ver en la Guerra Civil Española. ¿Por qué se produce esa batalla? La batalla se produce en julio, en pleno verano, del 6 al 25 de julio de 1937, se produce para descargar la presión del frente del norte. Recordemos que justo en ese momento, es interesante que esto los rodeantes lo tengan en cuenta, se está produciendo la ofensiva en el norte. Se están reduciendo progresivamente los últimos enclaves de resistencia republicana que quedan en el norte, País Vasco, Cantabria y también, lógicamente, Asturias. El ejército republicano hace una apuesta, hace una apuesta en el sur, una apuesta arriesgada, para aliviar la presión de ese frente del norte. Por lo tanto, lanza al ataque un montón de soldados, un montón de fuerzas mecanizadas, que van a chocar de forma espantosa, de forma brutal, con las fuerzas sublevadas, con las fuerzas nacionales. Estamos hablando de que el resultado de esa batalla de Brunete, que apenas toma un mes, se producen unas 40.000 bajas, prácticamente a medias, entre nacionales y republicanos. Básicamente, si cogemos ahora el mapa, nos vamos a desplazar hacia Zaragoza, porque justo después de esa batalla, estamos viendo que hay una gran acción de desgaste entre ambas partes, porque lo que se busca es salir de esa presión, insisto, del frente del norte. El resultado no es el que esperaba, el ejército republicano. Por lo tanto, intentan repetir la acción en otro punto, que es la zona de Zaragoza. Zaragoza es un enclave, si nos fijamos en el mapa, es un enclave básico para comunicar Pamplona, Burgos, ese norte, que ya está tomado por los nacionales, y es esencial mantener esa zona, Zaragoza. Al revés, que han hecho en Brunete, el ejército republicano, en vez de concentrar sus esfuerzos en un frente muy, muy, muy corto, lo van a hacer a lo largo de 100 kilómetros, ni más ni menos que 100 kilómetros. Si cogemos el mapa y nos fijamos ahora en Zaragoza, nos vamos un poquito al norte, hacia la zona de Zuera, Tardiente, empezaría la ofensiva desde arriba y bajaríamos hasta Belchite, que es la ciudad, o la población en este caso, que nos atañe. Hay que completar esta información simplemente diciendo que las tropas que sobreviven de esa espantosa batalla que hemos citado ahora, que es Brunete, van a ir arrastrándose por unos y por otros hasta Zaragoza. Hoy en día, cogemos un coche y eso nos parece una distancia cortísima, un tren. Imagine el radiante hacer esa marcha a pie, en camiones, en cualquier medio de transporte de aquella época. Un auténtico suplicio. Vamos a ir profundizando poco a poco. De momento vamos a dejar al radiante emplazado en Belchite para que poco a poco vaya sintiendo lo que fue aquella salvajada. Vamos a ver, si ahora estamos ya con el mapa localizado en Belchite, vamos a ver que el ejército republicano tenía intención de hacer desde el este de Zaragoza un avance hacia el oeste. Lo que quiere hacer es un movimiento en pinza, empezar moviéndose por arriba, por el norte, por fuera y enlazar desde el sur, pasando por Belchite y subir hacia el norte y enlazar en Zaragoza. Esa empresa que parecía algo sencillo en un primer momento por la orografía del terreno, estamos en un valle, estamos en territorio llano, prácticamente no tenemos una montaña, una cordillera que nos impida los movimientos, salvo alguna excepción, pero en principio el movimiento era propicio hacer un movimiento estratégico bastante bueno para las fuerzas blindadas que iban a aportar las fuerzas republicanas. Si tenemos visualizado ahora mismo Zaragoza y localizamos al sur Belchite, vamos a ver que tenemos dos grandes obstáculos. Uno es el río Ebrón, que lo tenemos en esa zona media, zona sur, y luego otro al norte, que es el río Gallico, con tíldela, que no suene raro. Si nosotros hacemos ese esfuerzo mental de intentar repartir las fuerzas republicanas en cuatro fuerzas, norte, dos en el centro y una en el sur, vamos a tener las cuatro agrupaciones con las que el ejército republicano planteó la ofensiva. Agrupación A, Agrupación B y Agrupación C y D. Si la agrupación A la planteamos al norte y la agrupación D al sur, vamos a tener ese intento de movimiento en pinza, mientras que las agrupaciones C y D van a quedar en el centro. Vamos a hablar también de que las fuerzas nacionales, las fuerzas sublevadas, estaban en esa zona repartida, simplemente se contaban con dos divisiones, con un cuerpo de ejército, estábamos hablando de las divisiones 51 y 52, al mando del general Ponte, y con un par de brigadas, tropas de refuerzo, de acción rápida, por si acaso se ponía la cosa fea. Es decir, unas fuerzas motorizadas, incluso tropas de élite en aquella época, para actuar como bomberos, digamos, si se desata un punto caliente, actuar de momento. Mientras que en el ejército republicano, el ejército del este, que se llamaba aquella concentración de tropas que tenemos ahí en el este de Zaragoza, vamos a ver que el general Pozas plantea esa ofensiva en cuatro tracos. Insisto que hay un montón, podemos dar un montón de datos, pero no es cuestión de aburrir al radioyente en cuanto al número de divisiones, etc., ya que lo que buscamos es que visualice ese movimiento en pinza. El objetivo está claro, el objetivo es Zaragoza, lo que pasa es que empezamos esa ofensiva el día 24, se hace de madrugada buscando ese efecto sorpresa, y la cosa resulta bien en un principio. Lo único, que la cosa resulta bien al sur. Nosotros, si nos vamos ahora otra vez al mapa, vemos Zuera, al norte, y Villamayor, en la zona centro, se van a producir dos cuñas bastante profundas, incluso la de Villamayor, en el centro del mapa, se queda a prácticamente las puertas de la población, y estamos hablando de 10 kilómetros respecto a Zaragoza. Al norte, en Zuera, la cosa está un poquito más lejana, esa población está un poco más lejos, pero el esfuerzo que está haciendo el ejército republicano es bastante intenso, ya que consigue empujar a las tropas nacionales hasta casi las afueras del pueblo, pero debido a un contraataque que tiene lugar por parte de las tropas nacionales, consiguen retomar la posición y establecen ya un frente en el propio río gallego. Al sur, que es lo que nos ocupa, si esas tropas que hemos dicho que están en conflicto arriba han sido unos avances bastante interesantes, al sur la cosa pinta mucho mejor, de forma inicial para el ejército republicano. Tenemos Belchite, que va a ser una línea recta, si seguimos esa línea hacia el sur de Zaragoza, va a haber una población que se llama Codo y otra que es Quinto, donde tienen una línea prácticamente recta, con buenas posiciones por parte del ejército nacional, para defender ese avance respecto al ataque republicano, ya que saben que si toman en aquella época importantísima, la línea del ferrocarril que pasa por Puebla de Albortón, que está justo al lado del Chite, muy cerquita, saben que ese camino hacia el norte está prácticamente libre para el ejército republicano. También vamos a citar otro pueblo, no hay que dejar escapar este pueblo, que es Fuentes de Ebro, donde la carretera principal, que sale de Zaragoza en dirección sureste, pasa por ese pueblo, fundamental también tomar para los nacionales, ese pueblo. Ahí es donde prácticamente se va a desangrar la ofensiva. Y digo desangrar, porque los intentos republicanos se estrellan una y otra vez contra esa población. El ejército republicano sabe que es clave esa posición, pero no contaban con una resistencia tan enconada por parte de los nacionales. Belchite, que era el sur, es casi esa, digamos, piedra en el zapato del ejército republicano, ya que sobrepasan la posición pasan varios kilómetros hacia el norte, llegan prácticamente a una distancia bastante maja de Zaragoza, unos veintitantos kilómetros, y lo hacen con ataques combinados de infantería y de blindados, algo lógicamente que cualquier aficionado a la Segunda Guerra Mundial va a dar por sentado, que es la Blitzkrieg alemana, que es esa gran estrategia que utilizan para avanzar con blindados, con el refuerzo de la aviación, de la artillería, para conquistar posiciones y luego la infantería simplemente se encarga de limpiar esas bolsas de reducción, prácticamente aquí vamos a ver eso, salvando las distancias lógicamente, pero Belchite queda aislado. Y es interesante citar, que todo esto, que acabo de contar en unos minutos, se produce en varios días, concretamente el veinticuatro de agosto, el veinticinco de agosto y el veintiséis de agosto. Estos tres días son clave, ya que la ofensiva prácticamente va a tomar sus posiciones más avanzadas y va a establecer ese frente, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, fuera, Villamayor, ya en el norte, en el centro, respectivamente, van a quedar como el alcance más amplio que va a conseguir el ejército republicano, mientras que en el sur, el avance ha logrado alcanzar mediana, ha conseguido pasar Puebla de Albertón con esa importante estación de ferrocarril y Belchite se ha quedado descolgado. A partir de aquí, a partir de aquí, para que entiendan los radio oyentes lo importante que es Belchite, empiezan a surgir necesidades imperiosas de reforzar esa ciudad. Ha quedado totalmente rodeada, el ejército republicano llega a concentrar más de diez mil, quince mil, incluso se habla de hasta veinte mil efectivos alrededor, contando blindados, aviación, para someter a la población. Ocurre lo siguiente, lógicamente las tropas cercadas tienen equipos de radio, empiezan a solicitar ayuda y por suerte, llegan por el norte, para ellos, perdón, desde la zona suroeste, empiezan a trepar, por el sistema montañoso, prácticamente, hasta llegar e intentar lograr un enlace por el norte. Estamos hablando de tres divisiones, prácticamente la trece, la ciento cincuenta, la ciento cinco, es importante que el radio oyente recuerde estos números, ya que son los que van a pegarse de palos, literalmente, con el ejército republicano para intentar rescatar Belchite. Todos conocemos la leyenda de Belchite, que es algo que luego nuestro amigo Amorós va a tratar, en cuanto a la leyenda, lo que ha ocurrido allí, el tema paranormal. No me extraña, no me extraña, porque muchas veces yo soy partidario de que en lugares donde ha quedado energía negativa plasmada durante tanto tiempo, ya no es su gestión del investigador, del visitante, del turista que va a ver aquello. Eso tiene que ser a la fuerza real. Vamos a pensar que estamos en el 26 de agosto, han pasado tres días de ofensiva. Los resistentes que están allí estaban con un grado de tensión, pero vamos, extremo. Yo no sé lo que es vivir una guerra. Pocos de los que estamos ahora participando en el programa, de los que incluso nos están escuchando, pocos habrán vivido en primera persona lo que es una guerra. Seguramente haya relevantes que han sido militares y que han podido participar en algún combate. Estar rodeado por una fuerza que te supera en número tiene que ser algo dramático. Vamos a ir avanzando con el calendario, vamos a irnos a ese día 27 de agosto. Daniel, pero disculpa un segundo, yo creo que lo que más le llama la atención a los oyentes, a las personas cuando hablan de Belchite, entendemos que estamos en una confrontación, es una guerra, hay dos bandos, se acabarán enfrentando, pero lo que más duele de Belchite es la muerte de la población inocente. Cierto, cierto. Vamos a verlo desde la perspectiva, insisto, desde los sitiados, vamos a ver que el ejército republicano ha rodeado aquello y literalmente no va a distinguir blanco de negro, no va a distinguir militar de civil. Saben que hay enemigos, que hay una defensa muy fuerte en la periferia, incluso posiciones artilladas y someten a bombardeo la población. Lógicamente una guerra, por desgracia, va a haber bajas civiles y más cuando están, como en este caso, rodeadas por varias divisiones, como es el caso del ejército republicano que está sometiendo a una guarnición que hay que recordar que apenas llegaba a los 6.000 entre militares y civiles. Hay que pensar también, me ha parecido fantástico el apunte que has hecho del tema de la población civil, ya que estamos en verano, estamos en agosto, un calor espantoso, cualquiera que haya estado en Belchite un día de verano y concretamente en agosto sabe de lo que estamos hablando, ya que por el día el calor es sofocante y por las noches las nubes de mosquitos son para, vamos, escribir literatura aparte. en aquella época, en aquellas condiciones, un verano realmente con condiciones extremas donde las haya, la población civil decide tomar parte en la contienda, decide reforzar las calles, montar parapetos, montar barricadas y aquel que sabe disparar toma las armas y sale a los parapetos a contener al enemigo porque tenemos que tener en cuenta que están intentando tomar su pueblo, había gente que quería defender su pueblo. Toman, insisto, parte, mujeres, hombres, de cualquier edad, incluso niños haciendo barricadas y luego no olvidemos todo esto hay que tenerlo en un contexto de que la aviación prácticamente campa a sus anchas durante cierto tramo de la batalla. Por lo tanto, los bombardeos eran algo, vamos, más que común en aquella triste batalla ya que las bombas no distinguían. Es un apunte que me parece fantástico que salga el tema de la población civil ya que, por desgracia, hubo muchísimas bajas, estamos hablando de casi pasar las 500 bajas en una guarnición que ya, insisto, eran unos 5.6.000, una proporción bastante elevada. Pero hablemos de una batalla, la batalla de Belchite o podríamos decir la masacre de Belchite. Sí, estoy totalmente de acuerdo ya que, por ejemplo, si nosotros nos vamos a un mapa, hacemos un zoom con el propio Google Map nos puede servir, todo el mundo tiene mentalizada esa silueta en el horizonte que es el convento de San Agustín hacia el norte de la población, justo muy cerquita de esa puerta de entrada, puerta de la villa, de la entrada. Hay que ver cómo está cosida literalmente por los obuses de la artillería, de la aviación, es algo que pasa allí y te sobrecoge, solo verlo te sobrecoge. Las veces que he recorrido las calles del antiguo Belchite se me han puesto los pelos de punta ya que solamente imaginar que día a día el cerco se iba estrechando y allí iban muriendo como piojos, la verdad es que, y cuando digo como piojos se me entienda en la mayor miseria absoluta porque no tenían prácticamente municiones, víveres se iban, vamos, racionando con cuentagotas, el agua era escasísima, incluso ciertos episodios hubo de aviación que tuvieron que pasar por encima del propio Belchite y con gran acierto lograron hacer un un suministro aerotransportado, lanzar víveres, lanzar munición para que los resistentes aguantasen un poco más, ya insisto, quedan dos días lo que se planteaban tomar el ejército republicano en aquella zona y se les alargó hasta el 6-7 de septiembre. Eso es muy importante todo lo que estás contando, Pedro seguramente hará un hincapié en ello, porque seguramente lo que queda en Belchite hay dos opciones, una o un portal que te lleva al pasado y grabas lo que allí ocurrió en forma de psicofonía o bien lo que ha quedado allí son psicorragias, desprendimientos de energía en el momento, pues, de la muerte en el momento del sufrimiento y al parecer Belchite de eso sabe mucho. Exacto, porque vamos a ver que la... por hacer un poco el apunte histórico, no es la primera vez que hay testigos presenciales y se ha documentado un suceso que igual a nuestros orientes les suena más que de sobra que son las batallas espectrales. Se han dado episodios cruentísimos a lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo estamos hablando del siglo XX, pero tenemos que irnos muchos siglos atrás para documentar casos donde ha habido testigos que en lo alto de una loma, en lo alto de una montaña, en lo alto de un promontorio en un terreno donde ha ocurrido una batalla, aseguran haber visto gente matándose, el sonido de la batalla, esa energía ha impregnado el lugar y lógicamente se ha manifestado más adelante. Esto habrá gente que crea en ello, hay gente que tal vez no crea en ello. Yo soy investigador de temas bélicos, me encanta la historia militar y yo estoy convencido de que en esos sitios, simplemente irnos a Belchite es un gran ejemplo, donde ha habido tantos muertos, esa zona no transmite nada bueno. Hay unas energías que dan bastante, bastante mal rollo si me permites la expresión, ya que yo lo primero que recuerdo cuando la primera vez que visité Belchite, además me acuerdo que entré por esa puerta característica de Belchite que a la izquierda ya tienes el cementerio de San Agustín, yo recuerdo un silencio absoluto, un silencio absoluto que a mí la verdad que me, no es que me sugestionase porque bueno, yo sabía lo que había ocurrido, etcétera, pero bueno, hay gente que dice, no, te ha sugestionado porque sabes lo que pasa, todo lo contrario, sabes lo que ha ocurrido, vas con una mentalidad lo más neutra posible y aún así, la equitud que transmite aquello es como si ese lugar reclamase paz después de tanta salvajada que hubo allí, ¿no? Entonces, es algo que yo también quisiese reivindicar, ¿no? a la gente que se dedica a investigar el misterio ya que muchas veces la gente piensa que van allí condicionados ni mucho menos, vas con mucha información, sabes lo que ha ocurrido y de alguna forma eso ha dejado una huella esa batalla como estamos hablando del sitio, podemos irnos a la primera mundial, Verdun, Pachendel, etcétera, esos escenarios han quedado impregnados con una energía negativa, pero negativa no, mucho más que negativa. Esto es, bueno pues, por poner un ejemplo simple, hay lugares en los que entramos y nos sentimos mejor, en lugares en los que entramos y nos sentimos peor, Belchite imagino que es de la segunda opción, del lugar en el que estás, ya al margen de creer o no creer, eso es una percepción normal y lógica, dado las circunstancias y todo, todo el daño que se vivió en aquellas calles. Cierto. Yo voy a hacer un apunte por dejar un poco más lanzado el tema histórico, porque todavía no hemos llegado a lo más espeluznante, si el rodiente que es un poco profano en la materia, en la batalla Belchite, se piensa que esto ha sido lo peor, todavía nos queda un rato, nos queda citar algunas fechas, ya el tramo final de la batalla, pero seguro que el rodiente que conoce la batalla va a estar de acuerdo con nosotros al decir que esto todavía es el comienzo. Pensemos que estamos en el día 28 de agosto, más o menos hacia la mitad de lo que es la batalla, y muy triunfales, recorremos que en el norte y en el centro todavía se están dando palos por tomar esas carreteras importantes hacia Zaragoza, pero la cosa está más estancada. Aquí en el sur es donde se está realmente jugando, se está disputando ese frente de Zaragoza, esa ofensiva de Zaragoza. Si nosotros nos vamos a ese día 28 de agosto, incluso los republicanos están prácticamente celebrando, están planificando una entrada triunfal en la ciudad, en la ciudad de Belchite. Muy equivocados, estaban muy equivocados, la resistencia iba a ser todavía más enconada. Habían tomado la periferia, todavía quedaba el núcleo urbano. Imagínense, si están viendo ahora mismo el mapa en Google Map, en Internet, en un libro de lo que es Belchite, tenemos el pueblo nuevo al lado, tenemos el pueblo viejo, que es el del que estamos hablando muy cerca. Imagínense, toda la periferia, estamos hablando de un seminario que está en la zona sur, a unos 200 metros del núcleo urbano. Ese es un lugar que está también, yo creo, bastante invernado de energía muy negativa. Allí, para que se hagan una idea, el rediente es el último, digamos, punto fuerte que queda en la periferia, donde quedan prácticamente cuatro gatos. Y cuando digo cuatro gatos, son cuatro gatos. queda un núcleo duro, que son unos requetes que se quedan aislados de lo que es el núcleo urbano y aguantan lo indecible. Artillería, asaltos de tropas republicanas, cuerpo a cuerpo, incluso llegada cierta noche intentan salir, intentan escapar para enlazar con el núcleo urbano, no irse hacia las líneas propias porque eso era imposible, estaban demasiado lejos. Van al encuentro de sus camaradas, de sus compañeros de armas que están en el núcleo urbano. De hecho, intentan hacer una salida a la desesperada y a base de bombas de mano, tiros de fusilería, logran abrirse paso hasta el centro del núcleo urbano. Ese lugar, el propio seminario queda destrozado, queda destrozado con un montón de bajas, tanto republicanas como nacionales, ya que los combates han llegado al cuerpo a cuerpo. Y eso ha sido el aperitivo, eso ha sido el aperitivo de lo que vamos a ver en días sucesivos. Tenemos que irnos al 29, al 30, al 31 de agosto, donde intentan por todos los medios, los republicanos, hacer sucumbir el núcleo de población, pero hay que tener en cuenta que todavía sigue habiendo intentos, enlaces, intentos de enlazar por parte de las divisiones 3 y 150 nacionales que hemos comentado antes, pero la ayuda no puede llegar. La resistencia, el cerco republicano es brutal, no dejan posibilidad a ello y lógicamente estas dos divisiones, la 150 y la número 13 tienen que desistir, tienen que ver cómo Belchite literalmente queda reducido a cenizas. Tenemos que irnos ya casi a esos últimos días para hacernos una idea de lo que fue el combate. El combate, perdón, el combate urbano, ya que ha sido prácticamente algo que podremos asemejar, ya salvando las distancias, insisto, con un Stalingrado, con una batalla de Berlín, todas esas batallas que conocemos de casa por casa, barrio por barrio, incluso habitación por habitación que son tan conocidas como Stalingrado o Berlín, aquí se produce pero a pequeña escala, ¿vale? Es una población de unas, insisto, que al principio de la guerra tenía unas 3.000 personas, 3.800 personas, con el comienzo de la batalla pues se quedan unos 2.000, pero las casas están ahí, las casas no se mueven, son edificios, hay que tomarlos porque los militares, los civiles se están defendiendo desde su interior. Cabe resaltar que eso es lo que más quebraderos de cabeza les lleva a los hombres del ejército republicano, ya que con sus blindados no pueden acceder al núcleo urbano ya que está sembrado de escombros se mire por donde se mire. De hecho, hoy en día si damos una vuelta por Belchite vamos a ver que intactos quedan cuatro muros contados. Tenemos que irnos a ese convento de San Agustín, a la iglesia parroquial al lado del convento de San Rafael, quedan cuatro cosas, el resto, incluso la torre que tenemos ahí cerquita, de la Plaza Nueva, es lo único que queda. Lo demás son ruinas, son muros. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de meterme en alguno y en algunas casas de esas que tenemos justo cerca de la puerta de la villa y pone los pelos de punta a ver todavía los impactos de bala. hay que recordar que los republicanos entran a la bayoneta, entran con todo lo que tienen a nivel de infantería ya que los blindados no pueden apoyarles, desalojan casa por casa pero les cuesta decenas, cientos de bajas tomar prácticamente este núcleo de población y estoy hablando si me permitimos la comparación de barrio por barrio, casi cada manzana de casas. tenemos que tener también presente que esos soldados nacionales están prácticamente exhaustos incluso radian por mensaje que van a su intención a Zaragoza donde está el cuartel general que está intentando ayudar desde allí a esta población radian el mensaje de que vamos a luchar hasta la muerte ya sabemos que no nos queda otra los nacionales no pongámonos en su piel no nos queda otra vamos a luchar hasta la muerte los republicanos saben que eso va a ser así y saben que van a pagar un alto precio aún así lo intentan lo intentan lo intentan hasta que en los últimos días ya pasamos a ese 4 de septiembre prácticamente que es donde ya dicen que los nacionales por radio dicen ya es imposible resistir hasta mañana ya saben que va a caer solo queda en pie prácticamente en manos de los nacionales ese ayuntamiento prácticamente la iglesia ha caído ya en manos republicanas y directamente ya ese día 5 de septiembre ya estamos en las vísperas de que caiga la ciudad en manos republicanas tenemos a un comandante al teniente coronel San Martín ese es un personaje clave en esta historia porque él es el que da ese mensaje de desesperación y dice no podemos resistir más que abandonen la plaza aquellos que puedan hacerlo le encomienda esa tarea al comandante Santa Pau y les propone huir en varias direcciones lo intentan hacia el suroeste imposible se dan de morros contra el ejército republicano tienen que recular lo intentan lo intentan también hacia el este imposible de ahí viene la ofensiva republicana se estampan de morros también ahí pero intentan hacia el norte desde un monte desde un promontorio muy cercano donde están esos hombres que hemos citado antes de las divisiones 3 y 150 se encienden hogueras esa es la señal van a salir intentan salir con esa guía luminosa imaginemos la complejidad de la maniobra ya que hoy en día cualquier soldado que está en el frente cuenta con unas gafas de visión nocturna imagínense la dificultad de la época ha sido un mensaje por radio y les dicen ustedes tienen ahí unas antorchas que les van a guiar unas hogueras que les van a guiar imagínense el residente la dificultad abren un pequeño o intentan varios intentos anteriores salir de ese cerco el campo prácticamente queda en los alrededores plagado de bajas ya que a pleno día son masacrados los que lo intentan y deciden salir por la noche a las 10 de la noche prácticamente ya con ese anochecer intentan salir estamos hablando de que por ese pasillo que intentan abrir hacia el norte lo consiguen por la noche esas típicas películas que hemos visto de operaciones especiales en plan comando se cargan a los centinelas que hay en un sector concreto hacia el norte de la población y por ahí se deslizan unas 500 personas ojo entre militares y civiles en mitad de la noche la confusión es absoluta unos tiran hacia el norte otros hacia el noreste otros hacia el noreste hay que tener en cuenta que se lógicamente se reparten en varios grupos y unos corren más suerte que otros unos caen ametrallados en el acto otros corren un poquito más de suerte lo hacen casi ese esfuerzo sobrehumano de salir con esas penosas condiciones de sed de hambre de padecimiento que han sufrido y logran enlazar con esos hombres de las divisiones 13-150 aproximadamente unas 200 personas unas 200 personas logran escapar de todas esas que hemos citado al principio de unas 6.000 que conformaban esa guarnición el 6 de septiembre la mañana siguiente Belcite sucumbe ya solamente quedan robustos contados tiradores aislados grupúsculos que quedan reducidos por las últimas avanzadas republicanas y ya el día 7 de septiembre ya el general Pozas ese comandante del sector ya entra en Belchite esa entrada triunfal con autoridades militares políticas y ya declaran la resistencia totalmente extinguida la victoria ha sido pírrica les ha costado un montón de bajas y lo único que han conseguido en esa ofensiva de Zaragoza es consolidar esa parte sur de ese movimiento en pinza que hemos hecho ya que incluso el ejército nacional recupera partes de esas cuñas que habían hecho pero el frente prácticamente ha sufrido un cierto avance desde el sur pero lo que es en la parte norte en la parte este el avance no ha supuesto algo significativo pero si en la parte sur Belcite ha quedado atrás ha quedado tomado y literalmente destruido hecho fosfatina Daniel tal cual vemos Belchite a día de hoy es como quedó o ha sufrido algún cambio a posterior si Belchite vamos a ver si nosotros nos desplazamos hoy es muy fácil llegar simplemente partir desde Zaragoza si venimos del norte o por cualquier carretera desde el sur de España desde el este o del oeste vamos a tener esa línea que comunica Zaragoza con Teruel pues a la altura media más o menos nos vamos a encontrar con Belchite es muy sencillo llegar hoy en día además con GPS es muy fácil si que cabe citar a los radio oyentes que Belchite hoy en día quedó como un monumento a lo que es una tragedia bélica de hecho Franco dio la orden de que aquello no se restaurase para que quedase como una especie de memorial de un recuerdo dirán unos que decís una acertada otros fallido el caso es que hay un pueblo nuevo de Belchite al lado totalmente visitable está perfecto un pueblo actual pero el Belchite de Ruinas que conocemos hoy la verdad es que quedan edificios contados en pie quedan incluso esos túneles lógicamente es muy complicado acceder a ellos hay que saber dónde están y yo no recomiendo que se entre por allí a la ligera ya que el peligro de que se te caiga un muro encima de que poder quedar atrapado en alguno de esos túneles porque hay que recordar que aquello fue una guerra de desgaste que dura casi dos semanas en la que los propios militares civiles tuvieron que excavar madrigueras literalmente para comunicarse unos barrios con otros unas casas con otras por las que evacuar incluso a los helidos transportar esa munición esos víveres tan valiosos y es una maniobra que no recomiendo ya que es bastante arriesgado sí que es interesante que la gente lo visite que tenga un poco de respeto por lo que fue aquello ya que para mí fue una batalla que bueno dentro de lo que es la contina general de la guerra civil pues no fue una de las grandes masacres como hemos podido tener otros ejemplos pero sí que hay que tener en cuenta que sobre una población de unas 3.800 personas hay que tener en cuenta que había una guarnición de unas 6.000 tenemos insisto contando civiles y militares unas fuerzas republicanas que llegaron a ascender hasta los 24.000 para rodear a aquella población y en la que tenemos que contar 2.800 muertos republicanos unos 2.000 muertos por el bando nacional entre civiles militares y no nos privemos de los heridos estamos hablando de que los republicanos cuentan con unos 6.000 heridos 7.000 heridos y los nacionales sufren unas 2.500 bajas en cuanto a prisioneros hay que recordar que muchos de esos prisioneros están heridos muchos llegan a morir unas condiciones espantosas ya que el socorro sanitario era prácticamente inviable entonces yo recomiendo que quien vaya allí trate de ponerse un poco en el pellejo de aquella gente tanto atacantes como defensores para ver la magnitud de lo que fue aquella barbaridad y yo recomiendo que vayan con esos ojos de los años 30 si pueden que lo hagan en verano incluso para que sufran un poquito más la climatología y se metan un poquito más en el papel de aquellos soldados de aquellos civiles que participaron en esta batalla ya que es algo que no les va a dejar indiferentes Daniel entendemos como ya he dicho antes que esto es una confrontación está el bando republicano y el bando nacionalista que se enfrentan pero por qué y lo pongo así como bueno un hipotético caso ¿no? ¿por qué no dejar escapar a la población inocente? bien yo recomiendo que el rodiente aquí no tome este comentario que voy a hacer ahora como algo como algo frío muchas veces y la historia nos ha dado la razón a los que investigamos historiadores etcétera de que las tropas militares que se encuentren acantonadas en una posición están rodeados lógicamente saben que las van a pasar moradas si no es con la ayuda de alguien que venga a rescatarles desde el exterior muchas veces y insisto que no suene frío el comentario los líderes políticos los líderes militares que no están en esa ciudad sino que están fuera precisamente valga la ironía siempre han pensado han considerado que luchar por una ciudad viva merece más la pena o merece tener cierta digamos influencia sobre la moral del defensor como que la va a acrecentar como que están luchando por algo vivo no por un montón de escombros a mí son unos comentarios que han hecho insisto personajes históricos clave desde nos podemos ir de siglos atrás hasta la actualidad prácticamente y muchos han dicho eso y a mí me parece una barbaridad yo creo que un sitio que está acercado haya civiles no haya civiles los que están dentro las van a pasar moradas la mayoría va a morir va a morir si no lo hacen en el acto lo van a hacer en condiciones espantosas de dolor de enfermedad y en el caso de los civiles muchas veces no se ha tenido esa consideración hay casos en la historia podemos ir a la segunda guerra mundial por ir a un periodo más cercano donde sí hubo ciertas treguas en las que atacantes y defensores pastan dicen bueno no nos vamos a matar entre tal y tal hora de tal día vamos a dejar salir a los civiles vamos a dejar salir a los militares heridos ustedes se hacen cargo los atacantes y los defensores pues seguimos aquí digamos acorralados a la espera de lo que venga hay casos como por ejemplo ocurrió con insisto en la segunda guerra mundial pues tenemos muchos ejemplos pero por ejemplo ya en la caída de Francia en el año 44 con una brigada paraquedista una división paraquedista al mando del general Ranke y una división estadounidense que en este caso pues los alemanes incluso cuidaron de los heridos americanos que tenían atrapados incluso la propia ciudad se les dio la oportunidad de que saliesen los civiles unos se fueron otros no entonces la historia está plagada de ejemplos y Belchite la verdad que sabiendo lo que iba a haber que se avance hacia Zaragoza no dar la posibilidad a los civiles de salir y aquí estoy culpando a ambos bandos fue algo la verdad que cruel hay que pensar que dejar morir en este caso de espantosos sufrimientos a la población no lo merece nadie independientemente estemos en guerra en paz pero en aquellos casos en la guerra civil española tuvimos muchos y la verdad que la población civil pasó grandes penurias y Belchite no fue ajeno a ese sufrimiento Belchite también bautizado como el lugar donde bueno los ecos de la guerra civil o los ecos del dolor Daniel casi todas las psicofonías que se obtienen en dicho en clave son aviones bombardeando bombas cayendo fusilamientos lamentos para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo que luego ya explicará Pedro Amorós ¿qué tipo de aviones bombardearon Belchite? si vamos a a tener en cuenta que en Belchite era un enclave próximo próximo a Zaragoza por lo tanto aunque no había aerodromos al uso digamos ya curtidos para favorecer un por el mando nacional para favorecer un rápido una rápida ayuda sí que los republicanos lo tuvieron un poquito más fácil hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la batalla aérea va a ser una especie de repetición de lo que hubo en Brunete lo que pasa que paradójicamente en Brunete se concentra más fuerza aérea que lo que ocurrió en Belchite y de hecho que el frente fue mucho más amplio vamos a tener en cuenta que los grandes protagonistas tal vez igual yo soy más romántico en cuanto a los combates de caza aéreos vamos a tener los míticos desde el bando republicano el mítico Policarpofi 16 conocido como el Mosca el Policarpofi 15 los chatos que se enfrentaron con los aviones los cazas los Fiat CR32 conocidos como Chirris no se me entienda mal la palabra se les llamaba así y básicamente están entablando una confrontación de entre 60 y 70 aviones nacionales respecto a los 100 prácticamente que hubo allí del bando republicano la caza aérea lógicamente lo que busca es derribar al mayor número de bombarderos enemigos para que causen el mínimo estrago posible sobre sus sobre sus líneas pero también derribar a esos cazas enemigos para que eviten lo contrario lógicamente en sus líneas los ametrallamientos a raras de suelo están ahí los hubo hay que bucear un poquito pero se sabe que hubo ametrallamientos pero lógicamente no con la importancia que vamos a ver en otros escenarios a lo largo de la de la segunda guerra mundial o en la propia guerra civil bombarderos vamos a tener la presencia de ambos bandos bueno en este caso perdón del bando republicano que va a someter a bombarderos a la población ya que saben que incluso con la artillería van a tomar van a intentar tomar la población con mucha más facilidad si hay un digamos un trabajo previo de facilitar ese trabajo a las tropas republicanas de infantería y lo van a hacer a través del uso de avivaciones perdón de bombarderos yo creo si no me falla la memoria que podríamos encontrar algunos de tipo de Tupolev etcétera los SB2 que eran bastante comunes en aquel frente si la gente puede ver puede investigar un poquito en internet va a ver que son muy peculiares estos aviones ya que las cargas de bombas no son tan grandes como vamos a ver en la segunda guerra mundial si que son aviones que eran bastante monstruosos bastante grandes con esos morros acristalados para alojar ametralladoras el uso lógicamente no es tan masivo como se va a ver en otros frentes en otros puntos de frente en la guerra civil española pero su trabajo yo aseguro que fue devastador tal vez me atrevería a decir que la propia artillería jugó un papel mucho más importante incluso los blindados ya que los blindados fueron los blindados que aportaban los soviéticos los T26 en aquella época pues eran armas prácticamente indestructibles salvo que contases con artillería en este caso yo citaría la curiosidad de que los nacionales contaban con varios puntos fortificados con artillería tanto dentro como fuera del cerco y prácticamente hubo sitios hubo lugares alrededor de Belchite donde jugaron al tiro al blanco con los propios blindados y por qué ocurre esto por qué sufren tantas bajas los blindados soviéticos por lo que he citado al principio el terreno es absolutamente llano disculpa es totalmente llano y lógicamente las siluetas se ven perfectamente y la artillería lo tiene bastante fácil por lo tanto yo daría más protagonismo a la artillería e incluso a los blindados Daniel para ir terminando la historia de Belchite ¿qué opinión tienes al respecto de que se haya convertido en un negocio? ¿de que se haya convertido en un negocio? ¿me comentas? sí vale vamos a ver no es algo raro no es algo extraño lo digo por por lo siguiente si nosotros nos desplazamos por Europa nos vamos a Europa cualquier sitio donde haya habido una batalla voy a poner un caso concreto de la segunda guerra mundial que es algo que tenemos muy presente yo por ejemplo cuando he viajado por Francia repito año 2000 2000 y poco ya de jovencito me entró el vicio por el viaje bélico el turismo bélico he recorrido varios países de Europa y allí es súper común es súper común tener un sitio donde haya habido una batalla y montar un museo montar una tienda de souvenir algo algo que por una parte sea respetuoso que digamos te explique qué fue aquello aquel escenario qué ocurrió allí qué bajas hubo quiénes participaron algo que me parece ilustrativo bastante bueno acertado porque hay que recordar que o recordamos la historia o la vamos a repetir por lo tanto esa parte esa faceta digamos divulgativa me parece estupenda lógicamente muchas veces esos museos esos esos puntos digamos de divulgación se nutren de cobrar una entrada lógicamente hay que mantener una infraestructura pero a veces el merchandising por ejemplo es excesivo yo he visto auténticas aberraciones de una camiseta con no sé cuál que si con un soldado no sé qué aquí un tío muerto esto es un poco aberrante pero Daniel hablamos de que en Belchite se han llegado a cobrar por grabar psicofonías hasta 200 euros y como tú bien dices si es para mantener una infraestructura dices bueno vale pero es que Belchite es una ruina o sea que no están invirtiendo el dinero en remodelarlo o cuidarlo sencillamente ese dinero va a parar arcas públicas correcto correcto y me parece que haces un apunte fantástico ya que lo que hemos comentado ahora que en cualquier punto de Francia Bélgica etcétera ves un museo y tal bueno que luego tiene esa parte un poco que hemos dicho aberrante que en Montana hay un merchandising excesivo esto de cobrar por una psicofonía por pasar allí una noche hacer un estudio eso me parece vamos algo fuera de lugar fuera de lugar porque la labor de divulgación que hacen los investigadores de lo paranormal del misterio que quieren dar lugar a otras interpretaciones de lo que aparte de la historia de algo que va solapado a ella que a veces ese misterio sea lo de misterio de estos lugares me parece algo totalmente fuera de lugar y más aún cuando bien comentas que no es para ese dinero que se está pagando por grabar una psicofonía pasar una noche poner unos aparatos de medición de análisis digamos que ese dinero no va a parar a una labor de restauración de hacer un museo de interpretación de esa batalla me parece algo absolutamente fuera de lugar y estoy totalmente de acuerdo contigo ya que esto si por lo menos hubiese algo que nos diga bueno pues aquí ocurría esto un museo algo pues lo entendería pero visto así parece absolutamente fuera de lugar Daniel ahora sí para terminar de las veces que tú has estado en Belchite ¿alguna vez has notado algo extraño? yo la verdad que cuando he estado allí repito que he estado en más de una ocasión ya que es un frente el frente de algo bastante interesante de estudiar Belchite lo que me ha transmitido es la una quietud absoluta y puede ser paradójico decir bueno es que aquí ha habido una matanza absoluta de gente de una carnicería brutal que hemos dicho que incluso los combates más duros son esos que se producen a la bayoneta al cuerpo a cuerpo donde las navajas las pistolas de mano los culatazos de fusil eran la moneda de cambio para tomar una habitación derribar un muro aparecer allí y tal se metían unos contra otros tú eso lo puedes ver desde la calle perfectamente esos boquetes en las paredes y la verdad que eso te sobrecoge si tienes un poquito de sensibilidad si tienes un poquito de humano dentro de tu interior aquello te pone los pelos de punta y yo la característica que siempre he compartido y siempre he ido esos meses de julio y agosto para impresionarme un poquito más de aquello porque siempre que escribo una novela o documento algún artículo algún trabajo me gusta intentar revivirlo con las mismas condiciones que los protagonistas entonces yo recuerdo que la primera vez que fui no se me va a olvidar tendría veintipocos años lo que me llamó la atención es que en ciertos momentos y repito que estaba absolutamente solo en el pueblo porque era me acuerdo que era bastante temprano luego ya sí a media mañana incluso pasé prácticamente un día entero allí a media mañana ya aparecía más gente tal pero yo recuerdo que a primera hora de la mañana y estoy hablando de un día entre semana lo típico que tienes unas vacaciones y aprovechas de ir a sitios de estos para investigar para impregnarte de estos sitios recuerdo la absoluta quietud y cuando hablo de quietud es que no se veía ni el trinar de los pájaros y podrá decir el reviviente este hombre está chalado le invito a que lo compruebe le invito a que lo compruebe porque hay al norte cerca de esa de esa posición que he citado varias veces que es ese convento que está en la zona norte cerca de la puerta principal muy cerquita de allí muy cerquita de allí el visitante va a ver que pasa una especie de riachuelo una acequia con árboles bastante frondoso donde lógicamente pájaros sobran y dices ostras aquí no se oyen ni los pájaros yo no sé si fue casualidad o qué pero esa mañana recuerdo que a lo largo de que iba avanzando la mañana y luego sí ibas oyendo los pájaros y tal pero esa primera impresión inicial vas por allí insisto las 9-10 de la mañana recuerdo que era súper temprano no hay ni un pájaro y esa tranquilidad que transmitía el sitio habla por sí sola hay algo está claro que ese sitio está impregnado de algo luego ha habido tú mejor que nadie lo sabe nuestro compañero amoroso también lo sabe perfectamente las investigaciones que se han hecho posteriormente revelan datos bastante interesantes gente que asegura haber visto presencias haber notado presencias perdón no es de extrañar haya habido una carnicería absoluta ha habido un sufrimiento absoluto los sitios que han estado marcados por la tragedia siempre dejan huella yo estoy seguro me ha pasado en ciudades como en Berlín como en Normandía o sea estos sitios lo que pasa es que nunca hablo de estas cosas normalmente ya que no pues a veces no tienen que ver mucho con la con la historia directa que estás contando estás hablando de una novela y demás pero muchos de los personajes que trato en las novelas que están contando esa historia muestran parte de esos sentimientos que yo he notado en esos sitios porque no hay nada como impregnarse de los sitios para luego hablar de las novelas o los libros de historia y Belchite está cargado de una energía que a veces puede ser hasta negativa si me permites meterme igual en un campo que no es el mío pero que te deja marcado porque eres consciente del sufrimiento que ha habido y me parece algo digno de mención Daniel pues con esto cerramos el capítulo histórico de Belchite ha sido de verdad un honor que hayas pasado por nuestro programa para hablarnos de todo lo que no se nos cuenta porque Belchite siempre lo vemos con esa imagen en ruinas incluso pocas veces hay imágenes de Belchite nuevo parece que dan mucho más morbo pues el dolor el sufrimiento de todo lo que allí se vivió y creo que este programa es muy importante un antes y un después para todos los oyentes que son amantes de la fenomenología paranormal y que luego van a escuchar podríamos decir un número uno en el mundo en este tema como es Pedro Amoros pero siempre hay que tener la información en la mano siempre hay que tener una base histórica y por eso creo que tu aportación ha sido realmente fantástica y maravillosa Daniel pues muchísimas gracias de verdad Jorge por tus palabras el privilegio ha sido totalmente mío poder participar aportar un pequeño grano de arena en cuanto al programa estamos tratando hoy de Belchite para que la gente comprenda un poco lo que fue aquello insisto que no hace falta a veces dar aburrir al rediente con tantos datos históricos porque a veces pues para eso están los manuales yo muchas veces hoy proclive a explicar la historia desde el punto de vista de los protagonistas desde los que lo vivieron a pie de trinchera porque para esos movimientos de divisiones de que si tal que si igual bueno ahí están los manuales si que cabe citarlo lógicamente como se ha hecho en esa exposición introductoria pero la historia hay que contarla y hacer posible desde el punto de vista más cercano que fueron los combatientes los civiles y ahora lógicamente Pedro Amoros es lógicamente un número uno como bien dices en este mundo de la investigación paranormal nos va a dejar claro que ha habido lógicamente tú estás también ahí para dar fe de ello y yo creo que el reviviente va a disfrutar de una segunda parte del programa vamos antológica porque lo va a ser estoy convencido ya que tanto la intervención de Amoros como la tuya propia sobre la batalla del chite sobre qué ha dejado qué impresiones ha dejado tanto en la historia como en el campo de lo paranormal van a ser para los revivientes un auténtico placer y insisto muchísimas gracias por la oportunidad y espero poder partir parte de nuevo en algún programa sobre estos temas bélicos y saber qué han dejado más allá de los muertos de los heridos y de los cambios geopolíticos en el mapa a lo largo de la historia Daniel el placer es nuestro y nos emplazamos para escucharnos una próxima vez un abrazo compañero muchas gracias hasta pronto a lo largo de la historia a lo largo de la historia ¡Gracias! 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 Las grandes incógnitas Esta noche tenemos en informe Enigma al director del evento más grande de Europa que alberga todo este tipo de cuestiones Buenas noches Alfonso Trinidad Muy buenas noches Jorge, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo te encuentras? Falta fantástico, como siempre a ritmo fenético en esta época pero yo creo que eso es sano porque quiere decir que todo va viento en popa Exactamente, Alfonso, ¿por qué siempre se hace el magi cuando hace frío? Hombre, pues para dar calor a la gente, ¿no? Es fácil de responder eso Bueno, la verdad es que tampoco te sé decir exactamente, ¿no? Ten en cuenta que lleva 33 ediciones Este año celebramos la edición número 33 un número especial y mágico y siempre se ha movido en torno a estas fechas justo antes de la Navidad justo en una época que hoy en día quizás es más celebrada como es Halloween y después de ese cercano, o más bien dicho cercano a ese solsticio de invierno Fundamentalmente porque, bueno, las fechas de verano en Cataluña son más complicadas y la verdad es que yo creo que a la gente le encanta cuando ya empieza ese frío, como bien tú decías y nos acercamos a fechas navideñas pues quizás es un momento en el que la espiritualidad en que el pensar en otras realidades pues se hace más latente quizás y bueno, ahí estamos siempre en torno a mediados de noviembre principios de diciembre desde hace muchos años y la verdad es que a nivel de público pues no nos podemos quejar porque siempre nos acompañan todos los amigos en esos tres días maravillosos, ¿no? de misterio y de magia Casi todo el mundo conoce Magic Internacional, Alfonso pero para aquellos que estén un poco despistados que estén un poco rezagados explícales brevemente qué es Mira, Magic, tú lo has dicho muy bien es el certamen posiblemente más importante de toda Europa y ciertamente a nivel mundial nos faltan datos porque al ser una feria, un evento tan multidisciplinar a veces mezclas conceptos, ¿no? Magic surgió como una feria fundamentalmente esotérica y de misterio pero ha ido evolucionando y en estos últimos años la verdad es que tiene un espacio muy importante todo lo que llamamos espiritualidad espiritualidad y terapias alternativas también, ¿no? todo lo que tiene que ver con la mente, con el espíritu con mejorar y crecer internamente pues tiene un espacio muy importante en los stands tenemos que pensar que es un espacio ferial un recinto donde hay más de 150 stands dedicados pues eso, ¿no? desde temas alternativos a mancias, esoterismo, evidencia a editoriales que venden sus libros y presentan sus novedades centros y academias de cursos relacionados con todas estas temáticas y bueno, la verdad es que se une toda una amalgama de disciplinas que tienen que ver con lo espiritual, con lo alternativo con la necesidad que tiene el ser humano intrínsecamente de buscar conocimiento de aquello que posiblemente pues no tienen en un medio convencional en una televisión convencional o en una radio convencional o en una librería convencional, ¿no? entonces, hombre, que una vez al año en un lugar como Barcelona tú tengas acceso a todo ese conocimiento en un mismo lugar, ya te digo 150 stands por un lado pero es que luego tenemos dos auditorios uno para unas 400 personas y otro para cerca de mil personas en la que se van generando ponencias y conferencias continuamente hasta este año tenemos más de 40 conferencias de diferentes tipos, de diferentes temáticas y con diferentes profesionales para que la persona que venga ahí pues realmente el problema que tienen es que en un día no lo pueden ver todo, ¿no? en un día pues tú puedes visitar los stands, puedes acudir a dos conferencias pero es que al día siguiente tienes nuevas conferencias nuevas demostraciones y también pues los profesionales que ahí están en sus diferentes stands pues también generan algún tipo de actividad que pueda, que como mínimo haga que la gente se vaya de esos tres días pues no solo con el conocimiento sino con la posibilidad de que a lo largo del año bueno, pues puedas acceder a todo eso o alguien que quiera hacer un curso de Reiki o alguien que quiera, bueno, pues no sé dedicarse a las flores de Bach o tan sencillo como aprender tarot o hacerse una tirada de tarot echarse el tarot o conocer a una persona en concreto un autor de un libro que ha leído pues todo eso lo tiene en una feria como Magic Internacional 33 ediciones que no son pocas o sea, Magic Internacional ya es veterano imagino que han pasado todo tipo de personas de compañeros del misterio cuéntanos Alfonso ¿quién visita este año el certamen? Mira, este año como te decía vamos a tener un elenco muy variado el viernes por la tarde va a ser un día muy fuerte porque se van a se van a juntar, digamos una serie de personajes y una serie de figuras que son muy conocidas a nivel público y con temas que yo creo que son muy interesantes para la gente que habitualmente acuda a Magic Internacional fíjate, tenemos lo que siempre y habitualmente hacemos que es la rueda de predicciones con Rosana Lara con Mónica Borràs con María del Martor Casals y con José Luis Nuag cada uno de ellos con una disciplina la evidencia el tarot las runas y la astrología tratarán de hacer una predicción para el año 2018 ¿qué va a ocurrir en el mundo? pues bueno cada uno con una de esas mancias con una de esas de esas fórmulas para tratar de adivinar lo que pueda suceder en el futuro pues se van a hacer una serie de preguntas y ellos van a contestar curiosamente cada año hay un elevado porcentaje de aciertos ¿no? bueno, es un tema que gusta mucho y la verdad que es curioso poder ver como cada uno utiliza una herramienta diferente para poder evaluar qué va a pasar pero es que luego tendremos una recreación de un espectáculo que se hacía a inicios del siglo XX que es Fantasmagoria es algo que es lo más lo más cercano hoy en día serían aquellos espectáculos de mentalismo de magia en el que a principios del siglo XX veíamos las famosas mesas parlantes o las apariciones de supuestos espíritus ¿no? pues eso de la mano de Carlos Mesa nos harán una introducción y a través de un pequeño grupo de teatro haremos una pequeña recreación de lo que era Fantasmagoria pero es que tendremos a Jesús Ortega este joven periodista que está pegando muy fuerte en Radio Castilla viene la mancha con el dragón invisible está en la revista enigmas y próximamente también publica un libro nos va a explicar las experiencias antes de morir qué vemos antes de morir todas esas experiencias recopiladas en casos que él mismo ha investigado y el plato fuerte de esa noche de esa tarde noche será el debate entre Enrique de Vicente y Juan José Sánchez Oro en referencia a las conspiraciones realmente hay un poder en la sombra y no se están manipulando estos dos monstruos de la divulgación y la comunicación debatirán en torno a ese aspecto pero es que durante el fin de semana hay muchas más cosas os lo resumiré muy brevemente porque a partir ya de la semana que viene o en estos días lo podéis encontrar todo en magicinternacional.com está todo planteado en la página de Facebook de Magic Internacional también está pero por ejemplo estará Miguel Pedrero con una conferencia sobre el más allá de las mascotas si realmente las mascotas también tienen un más allá también sus espíritus y sus almas de alguna forma van a algún lugar y tenemos casos de ese tipo él lo ha recopilado habrá una mesa redonda sobre los 70 años de investigación ovni con Chris Aubeck David Cuevas y Johanan Díaz Vargas eso se ha pasado por la noche tendremos a Mariano Fernández Urresti explicándonos las diferentes hipótesis sobre si el apocalipsis ya ha llegado o está llegando o lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina como quien dice que más muchas cosas tendremos por ejemplo el sábado por la mañana vamos a hacer un homenaje a la mujer a la mujer en el misterio porque fíjate Jorge y tú me darás la razón que en el mundo del misterio hay un porcentaje tremendamente elevado de hombres cuando tú oyes la radio cuando tú ves las firmas que firman los artículos y en cambio la mujer ha tenido siempre un papel muy secundario por diferentes motivos no sé exactamente por qué pero quizás se han orientado más al mundo de la espiritualidad o del esoterismo en cambio a la investigación del misterio por ejemplo de los enigmas pues no tanto pues vamos a hacer una especie de homenaje a las mujeres y vamos a tener a tres mujeres que se han dedicado y se dedican a esa labor en diferentes aspectos y de tres generaciones diferentes estará Paloma Navarrete estará Laura Falcó y estará Lourdes Gómez cada una desde su punto de vista pues haremos esa mesa redonda que bueno que sobre todo trataremos también de dar explicación a por qué las mujeres están en franca minoría en un aspecto tan increíble como es el mundo del misterio y bueno resumiendo mucho tendremos también un especial domingo por la mañana sobre la alimentación haremos también una mesa redonda en relación a cómo se puede ser feliz comiendo de forma sana comida macrobiótica y demás tendremos también por ejemplo a Lourdes Gómez en una conferencia sobre crímenes sin resolver y también uno muy interesante que recomiendo mucho el domingo por la tarde enigmas y pasajes insólitos de la segunda guerra mundial de la de Laureano Claver y Pera Cardona nos van a contar historias sobre la segunda guerra mundial que no se conocen por ejemplo si los nazis buscaron el Shangri-La de verdad o la historia de un fantasma de un soldado polaco que hacía ganar batallas al ejército polaco por ejemplo y la verdad es que va a ser ciertamente curioso escuchar cómo todavía hay cosas que suceden en la segunda guerra mundial que no conocemos historias de vida interesantísimas y para cerrar pues un personaje que conoce mucha gente que conoce todo el mundo el mundo del coaching que es Raymond Samso con el código de la manifestación nos hemos dejado muchas cositas lo que pasa es que si no te voy a tener aquí todo el rato explicando lo que hay pero es que aparte de todo esto tenemos 21 conferencias más en el auditorio número 1 para 400 personas que hablarán de reiki de tarot de magia del grial ahora que tan famoso se ha vuelto el tema gracias a ese premio planeta de Javier Sierra así que va a haber yo creo que contenidos para todos los gustos en el aspecto de conferencias por supuesto estoy de acuerdo contigo con que el tema de la mujer en el misterio secundario realmente somos un alto porcentaje de hombres con lo cual tampoco acabo de entender pero bueno esperemos que con el tiempo ya que todo evoluciona también cambie eso Alfonso Magic Internacional se sigue haciendo en el Forum de Barcelona Sí, es en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona el CCIB en la zona Forum y bueno desde hace ya creo que son 5 años que se realiza allí unas instalaciones súper modernas de fácil acceso y sobre todo muy cómodas para que la gente se encuentre a gusto un auditorio como te decía que es fantástico para poder verlo con una pantalla gigante imprescindible una novedad es que este año esas conferencias se emitirán en streaming es decir que la gente que quiera verlas que no estén en Barcelona que estén en cualquier parte del mundo podrán acceder en streaming a través de los amigos de la caja de Pandora y pagando una pequeña cantidad pues podrán acceder a los 3 días de conferencias también online para aquellos que no se puedan desplazar y bueno allí aparte en el hall como otros años pues habrán actividades desde el mundo druida de José Luis Nuac hasta unas clases de yoga especiales que haremos estarán los amigos de la casa del Tíbet estarán la ruleta la rueda de la fortuna del EMAT y también espero y me consta que los amigos de Informe Enigma Jorge Ríos estarán por allí también bueno pues haciendo un poquito lo que sabes hacer entrevistando a la gente y haciendo una especie de directo del programa y en Magic si estaré haciendo de las mías por ahí seguro Alfonso para terminar la entrada del Magic Internacional da acceso a los tres días si hay dos tipos de entradas una de la de un día únicamente que son 12 euros y la de los tres días que es de 20 euros por ese precio accedes absolutamente a todos los contenidos de Magic Internacional obviamente si tú quieres hacer una consulta o quieres comprar algo en uno de los stands eso lo tienes que pagar pero las conferencias son gratuitas las demostraciones en el hall son gratuitas y las conferencias en el auditorio 2 como decíamos también son gratuitas eso lo hacemos precisamente para que la gente pagando una cantidad muy pequeña luego pueda aprovechar pues para comprarse libros para poder hacerse una consulta de tarot o de runas o simplemente pues una pequeña terapia que pueda hacerse allí de liberación del pericario por ejemplo que también hacemos o una fotografía de Laura que también está o sea la intención es que pasen una buena velada y que a un precio muy muy económico puedan irse sabiendo más de la humanidad y de la historia del esoterismo de la historia del ocultismo y de la historia de los enigmas que se trata de eso que a veces y permíteme romper una lanza a ese nivel que parece que hablamos de esoterismo y de mancias y bueno la gente habla mal por diferentes cuestiones que han sucedido en los últimos años de gente que aplica mal esas disciplinas pero no se olviden señores que el esoterismo y el ocultismo la astrología la evidencia tiene años miles de años de historia que hay que conocerlos y aprenderlos internamente para luego poder opinar y hablar sobre ellos es muy fácil hablar de las cosas cuando no se conoce no se conoce solo una parte yo les invito a todos aquellos que dudan sobre estos temas que se acerquen que los vean y luego pues den una opinión pero que es cultura también que es tradición y que es interesante conocerlo por supuesto terminamos de hablar de Magic Internacional esta noche por ahora Alfonso volverá a pasar en más ocasiones hasta la fecha Alfonso formas de contacto para poder comprar entradas para cualquier tipo de información pues mira lo más fácil es entrar en la página web que es www.magicinternacional.com allí tenéis toda la información de las conferencias toda la información de los stands incluso aún hay tiempo si algún profesional quiere acudir con un stand pues creo que aún hay opciones y allí también podéis comprar las entradas por supuesto y también tendréis todo tipo de información de cómo llegar de qué transportes públicos utilizar y de los horarios por supuesto que se pueden tener para acceder horas de conferencias horas de talleres y demás actividades que se realizan durante los tres días magicinternacional.com y sino también en redes sociales en Facebook sobre todo Magic Internacional en la página cada día vamos poniendo contenidos además muy interesantes porque también habrá entrevistas a los conferenciantes y pueden estar al día de lo que va a ser Magic Internacional ya habéis escuchado queridos oyentes toda la información para estar en Magic Internacional 1, 2 y 3 de diciembre de 2017 en Barcelona Alfonso como siempre un placer compañero espero que este año el certamen sea todo un éxito como siempre y nos emplazamos para escucharnos otra vez pues espero que así sea seguro que será un éxito porque el esfuerzo y el cariño que le dedicamos hace que lo consigamos y que al final es gente como tú y gente como la que nos escucha las que hacen posible que Magic Internacional sea cada año más grande y más interesante Jorge como siempre gracias un abrazo buenas noches Jorge Ríos Informe Enigma Belchite Belchite fue una de tantas poblaciones arrasadas entre 1936 y 1939 los pueblos y ciudades de España han sido reconstruidos las heridas se están cicatrizando pero las ruinas de Belchite han permanecido como un monumento implacable a la tragedia de un pueblo a la guerra civil que asoló un país y costó cientos de miles de vidas para los vencedores la guerra fue una cruzada contra una revolución atea que amenazaba con destruir sus valores tradicionales para los vencidos fue una guerra de liberación contra los poderes reaccionarios que oprimían España fue la guerra civil más internacional muchos todavía la consideran el prólogo de la segunda guerra mundial la primera batalla entre la democracia y fascismo miles de voluntarios vinieron a España a luchar y a morir en defensa de causas que habían hecho suyas pero a pesar de su proyección internacional los motivos de la guerra eran esencialmente españoles sus raíces profundamente enterradas en una historia torturada han pasado muchos años los odios y los rencores se han ido desvaneciendo vencedores y vencidos han tenido tiempo de reflexionar ahora pueden examinar libremente el pasado evocar sus recuerdos revivir sin rencor la guerra civil y los rencores Acabamos de escuchar A Daniel Ortega, escritor e investigador Hablarnos de la historia de Belchite De todo lo que no se nos cuenta Nos ha relatado la batalla El por qué y cómo ocurrió Y por qué esta población Quedó abandonada y expuesta Al paso del tiempo Como un triste monumento Que sólo es el eco Del dolor de lo que allí se vivió Fijaros, queridos oyentes Cuando en ciertos lugares El dolor en forma de recuerdo Es lo único que queda Cuando tan sólo vemos escombros En vez de visualizar Lo que fueron realmente Sus calles, sus viviendas Las vidas de aquellos Que habitaban en aquel lugar Cuando el silencio deambula Día a día Por sus ahora devastadas calles Cuando todo esto ocurre Algo más allá de lo racional Forja leyendas e historias Que nos hablan de voces De sonidos De susurros De sombras Que no deberían estar ahí Pero que ahora Celosamente Guardan ese enclave Y Belchite No podía ser menos Ahora forma parte De la lista De lugares malditos De nuestro país Como ya ha dicho Daniel Ortega Nos ha contado La parte más literaria Y ahora tenemos A un experto En el mundo De la parapsicología Que trabajó Abiertamente En Belchite Que trabajó En campo Buenas noches Pedro Amorós Hola Muy buenas noches ¿Cómo te encuentras Compañero? Pues encantadísimo De estar en tu programa Por supuesto Y bueno Pues esperando Hablar de un poquito De misterio Y sobre todo Pues de ese lugar Tan emocionante Como es Belchite Pedro Primero La psicofonía Y luego la historia O la historia Y después Las psicofonías Bueno Yo creo que Primero Tiene que ser Necesariamente La historia Porque la historia Es lo que nos revela Un poco Los antecedentes De los hechos Que ocurrieron En un lugar Y por supuesto Luego las psicofonías Aparecen Sin embargo La historia Se reescribe Y se reescribe Prácticamente al minuto Y por supuesto Conforme Lo que ocurrió Ocurrió Y allí quedó O sea Esa puerta cerrada Que dejó La guerra La guerra civil Pues en Belchite También narrado En lo que es La entradilla Que has hecho En el programa Pues la verdad Es que Ya nos dice Bueno Pues hasta aquí pasó Pero qué es lo que pasa Luego Y esa es la realidad Exactamente Siempre es ese La incógnita ¿Por qué luego pasan Ciertas cosas O qué es lo que ha quedado aquí? Porque Belchite Su cuadro Su imagen Es la de Lo que podríamos describir Pues lo que casi todo el mundo Entiende hoy en día Como casa encantada Solo que Magnificado Porque hay muchísimas Un lugar en ruinas Perdido En la lejanía Donde ya no vive nadie Y donde al parecer Pues solo se oyen Susurros Voces Ecos De algo que no debería estar ahí Pero ¿Por qué? Efectivamente Yo creo que lo has descrito Perfectamente Es como Como una especie De casa encantada Pero Pero a lo grande ¿No? Donde tenemos Pues un montón De historia Y sobre todo Miles y miles De personas Pues que perdieron La vida Estúpidamente Una Es una guerra Que nunca Tuvo que ocurrir Lugares como Belchite Quizás No tan Magnificados Quizás No tan grandes Hay Muchísimos Repartidos Por nuestra geografía La gente Muere a diario Algunos Podríamos decir De muerte natural Otros De una forma Más violenta Y no por ellos Siempre se quedan aquí Para darnos Ciertos mensajes Entonces ¿Por qué Belchite Se sale De lo normal? Bueno Yo te voy a poner Una comparación Y yo creo Que es una pregunta Súper interesante Te voy a poner Una comparación Yo este Bueno Hace un mes Estuve En un pueblecito Muy pequeño Que está Exactamente Como Belchite O sea Es raro Encontrar Un pueblo Entero Que bueno Pues se haya quedado Exactamente parado En el tiempo ¿No? Como Belchite Este Este lugar Se llama O가�du Souglané Está En centro De De Francia Está Un poquito Perdido Por ahí Pero Bueno Es un lugar Que tiene Mucha historia Es similar A Belchite Tiene Bueno Yo creo Que lo que tiene Que tener Un pueblo Repleto De historia Por supuesto Repleto De muertes En aquel caso En Ogadó Lo que ocurrió Fue Que los nazis Entraron Y bueno Pues sencillamente Masacraron A 600 A 600 A 600 A 600 personas Allí O más O quizás Más Creo recordar Que eran 200 200 mujeres 200 niños Y bueno Pues unos 300 y pico Hombres Que había Por la zona Y de Algunos vecinos De Pueblos Cercanos Lo que Lo que pasó Fue Ni más Ni menos Que sencillamente Una especie De Venganza Por el tema Del desembarco De Normandía Por esa Por esa Avanzadilla Que El ejército Aliado Hizo Hizo Por la parte Norte De Noroeste De Francia Y bueno Pues Como entraron Y a consecuencia De esto Pues los masacraron A todos El pueblo Quedó tal cual Los coches Quedaron allí Las comidas Quedaron En los platos En fin No es que se conserve Todo eso Porque luego Los nazis Se encargaron De quemarlo todo Para no dejar Vestigio Bueno Pero se quedaron Las ruinas De las casas Los coches Y tal como Los dejaron Los nazis Ya que el pueblo Se paró Se paró En la historia En Belchite Bueno Quiero decirte Con esto Yo he estado allí Experimentando He estado grabando Psicofonías Y lo cierto Es que no he cogido Psicofonías No he captado Ninguna psicofonía Y cuidado que lo intente Pero no he captado Ninguna psicofonía Sin embargo En Belchite Se captan Muchas psicofonías ¿Qué es lo que tiene Belchite de especial? Tiene que Estamos comparando Dos lugares Bastante similares Que tienen Una historia Muy similar Donde El pueblo Es abandonado Y que Por supuesto Bueno pues Tiene cierta Trascendencia Entre comillas Del misterio Sobre todo Por lo que allí ocurrió Y por las muertes Trágicas Que hubo Que hubo En ambos lugares Sin embargo En uno Se captan Psicofonías Verdaderamente Extremas Y en el otro Nada ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿No? No es que Las psicofonías Son bastante caprichosas Y sabes que no siempre Se captan Pero cuando pruebas Y pruebas Y pruebas Y no captas Una psicofonía En un lugar Y dices Bueno A lo mejor Es que el lugar No tiene Lo que tiene que tener Algo que también Desconocemos un poco ¿No? ¿Pero qué es lo que tiene Belchite? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto allí? Es una de las grandes Preguntas Que nos hacemos todos Y muy probablemente Pues lo tengan Lo tengan Algunas de las De las inclusiones Psicofónicas Que se han obtenido En este lugar Hace escrito La población Donde has estado Hace poquito Experimentando Hablas de una venganza De los nazis Me ha venido a la mente Eric Priepke Cuando Acabó con 355 Ciudadanos italianos En las forzas Ardeatinas Por una especie También de venganza Esto parece que iba mucho Con los nazis No eran buenos Perdedores Dejémoslo Vamos a decirlo De esa manera No eran buenos Perdedores Vamos a decirlo Suavemente Así Pero como tú bien dices Que es lo que tiene Realmente Belchite Porque o las psicofonías Son caprichosas O nosotros No somos capaces De hacer reaccionar A esas entidades Bueno Yo creo que hay Un poco de todo Pero es cierto Que en Belchite Ocurre algo Yo recuerdo La primera vez Que estuve allí No me acuerdo No me acuerdo exactamente El año Lo tengo por ahí Anotado Y está por ahí En algunos libros Pero bueno El caso es que Cuando yo fui allí De la mano De Ángel Briongos Martínez De mi querido amigo Ángel Y magnífico investigador Pues Recuerdo que me decía Pedro ¿Tú qué opinas De las psicofonías De Carlos Botanich? También buen amigo Y digo Mira Ángel Las psicofonías De Carlos Tienen algo Un poco especial Yo Para todos los que No hayan oído hablar De esas psicofonías Voy a decir simplemente Que son como Fragmentos De los mismos Que tú has puesto En la entradilla Del programa Ametalladoras Tanques Aviones Bombardeos Tíos Chillidos Todo eso Pero Grabado supuestamente En psicofonía Claro Yo le decía Ángel Mira yo He grabado Cientos de psicofonías Miles de psicofonías En mi vida Y te puedo asegurar Que ninguna Tiene estos Matices No es que dude De Carlos Es que Comprendo El error humano Y todos somos humanos Así que podemos Equivocarnos No acabe Ni la menor duda Era también Una forma Bastante sutil De decir Mira esto es Bastante difícil De creer Pero bueno Pues esa noche Ahí quedó todo Un poco Además yo no había Analizado esas Cintas todavía Ahora sí que tengo Una copia Que me la dio Carlos Para que la analizase Bueno Yo no la había Analizado Y tampoco podía emitir Un juicio de valor Tan sumamente Crítico Y ecléptico Como para Cerrarme en banda A decir bueno Pues esto es Un error O una falsificación Sin embargo Bueno pues Esa misma noche Partimos hacia Belchite Y bueno pues Con todo El super frío Que hacía allí En aquella En aquel lugar Pues tuvimos La oportunidad De grabar Un equipo De investigación Nada más Formado por Periodistas Y bueno pues Grandes amantes Del misterio Javier García Blanco Ángel Briongos José Ignacio La Torre Y bueno Sergio Gormay Bueno y algunos otros Compañeros más Que vinieron De los distintos equipos De la Sociedad Española De Investigaciones Parapsicológicas De Zaragoza Y también de La Rioja El caso es que Bueno pues Estuvimos grabando Y a una hora de la mañana A las dos y pico De la mañana Quiero recordar Después de haber grabado Algunas psicofonías Interesantes Pues Escuchamos O sea Grabamos un par de minutos Rebobinamos Y escuchamos Y en ese instante Escuchamos un picado De un avión Un picado de un avión Pero Pero incluso Haciendo como El 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 sobrevuelo El revuelo Al soltar una bomba Y al ascender Incluso se ve Hasta el propio Silvido de la bomba Es algo impresionante ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué es posible esto? El tema de De Belchite Yo creo que Sobrepasa un poco Los límites Y las barreras De lo racional Quizá Nos encontremos Ante una puerta Quizá Estos hechos trágicos Que allí ocurrieron Pues abrieron Algo que Podríamos decir Que podría ser Una puerta dimensional ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si ya estamos Acostumbrados A Desde el punto de vista De la física Teórica Por supuesto Empezar a hablar De dimensiones Dimensiones Que tendrían que estar ahí Para que las cosas Se produjesen Tal cual Nosotros Científicamente Las concebimos ¿No? Entonces ¿Qué tipo de puerta Se abrió ahí? Es algo Que todavía Pues no hemos podido Solucionar Pero Pero al fin y al cabo Tiene que ver Con el tiempo Y tiene que ver Con el espacio Quizá Una ruptura Un espacio temporal Y pudiese ser La clave De Bueno Pues ese tipo De grabaciones Que se consiguen En Belchite Pedro Corrígeme Si me equivoco Porque a día de hoy Hay una gran masificación De personas Que se lanzan En busca de Psicofonías Gracias a ciertos Programas Que han dado a conocer Este fenómeno Como si fuera tan fácil Pero Las psicofonías Son son sonidos De procedencia desconocida Con lo cual No tienen que ser Siempre voces También puede ser Como tú bien has dicho Sonidos de aviones Puertas Coches Cualquier otro sonido Que no esté en aquel lugar Claro Nosotros tenemos que concebir La psicofonía Como tal Como más o menos La estamos investigando Y al fin y al cabo Sería como yo Apuntaba En un planteamiento Hipotético Experimental En uno de mis libros Como la posibilidad De que Realmente El fenómeno El fenómeno Psicofónico Estuviese originado Por una transformación Energética En este caso Del propio sonido Es por ello Por lo que La psicofonía Deberíamos de entenderla Como algo en tiempo real Que se produce Sin embargo Dentro de lo que son Las grabaciones Paranormales Es decir Los fenómenos auditivos Paranormales Y ese tipo De fenómenos Tenemos como Por ejemplo La hiperacustia La hipoacustia Fenómenos De origen Paraóptico En cuestión De óptica De visión Y por supuesto Los fenómenos De origen Parafónico Que son las psicofonías Entonces Dentro de estos Fenómenos De origen Parafónico Existen No solo Las psicofonías Sino también Determinado tipo De voces Paranormales Que de un modo O de otro Han quedado Ahí Grabadas Digamos que En el lugar Y es por ello Por lo que Desde hace muchísimo tiempo Incluso antes De establecer Las pautas De grabación psicofónica Como voces Dialogantes Siempre Íbamos con nuestro Magnetofón A una casa antigua A un bosque Para ver Que es lo que Guardaba ese sitio Con las voces Antiguas Que habían Ocurrido allí ¿No? Ha habido muchos Investigadores Científicos Que bueno Pues se aventuraron A pensar Que incluso Pues en las Antiguas aldeas De Cafarnaum Cuando Jesucristo Y los apóstoles Estaban deambulando Por aquellas zonas Aquellas latitudes Pues todavía Incluso En los registros Bueno En las vasijas De los alfareros Pudieron quedar Impregnados Algunas vibraciones Sonoras Capaces de recrear Mediante Unos Lectores Láser Lo que Bueno Supuestamente Se había producido Allí Sobre todo Por las pequeñas Partículas De sílice Que tenía La arcilla Con la que Hacían estos Botijos Y que los alfareros Al darle la vuelta En los tornos Pues actuarían Como si fuera La grabación De un disco De vinilo De vinilo Entonces claro Ahí Se planteaba La hipótesis Pero científica Desde el punto De vista Paranormal Muy probablemente Tengamos otro tipo De planteamientos Muy probablemente Y posiblemente Sean sonidos Que sean de origen Paranormal Y es ahí La diferencia Entre la psicofonía Y los sonidos Paranormales O voces Paranormales Yo tengo muchas psicofonías Que evidentemente Se salen de la pauta De lo que Nosotros concebimos Como una psicofonía Tal cual Y entran Dentro de lo que es La categoría De voces Paranormales O sonidos Paranormales Belchite Ecos De una batalla Pero residuales Pedro O inteligentes Perdón Bueno Para mí No cabe Ni la menor duda De que es una mezcla De ambos No sé si realmente Es algo residual O si realmente Estamos atravesando Esa especie De cortina Espacio-temporal Que nos conecta Directamente con otro Estadio dimensional No lo sé Lo que sí que está claro Es que es también Evidente que hemos Captado psicofonías En Belchite Que responden A preguntas concretas Por lo tanto Tenemos que obedecer A la hipótesis Y planteamiento De que ese tipo de voces Están ahí En tiempo real Para contestarnos Sin embargo Y valga la redundancia También existen Esas otras grabaciones Que pues parecen desafiar Un poco al espacio-tiempo Nos comentabas Hace unos minutos Que Ángel Briongos Es quien te enseña Esas grabaciones Que tú al principio Pones en duda Hasta que finalmente Obtienes algo Muy parecido ¿Por qué decidís Ir a investigar A Belchite? ¿Por esas leyendas Que ya circulaban Sobre el lugar? ¿O fuisteis los pioneros En obtener Digamos Más psicofonías allí? Bueno Carlos Botanich Grabó Hace muchísimos años Con Radio Aragón Creo que era Pues Veinte años antes De De producirse esto Evidentemente La gente No sabía ni lo que era Y lo atribuyeron A psicofonías Posiblemente fuera Un error ¿No? Posiblemente fuera Un error Pues de la misma forma Que tú Has preparado Tu programa de hoy Pues el técnico de sonido Se llevó Muchos de los sonidos De la guerra A realizar el programa En directo Desde Belchite Desde el pueblo abandonado Y no era la intención De Carlos Grabar psicofonías Sino que Realmente Bueno Pues quedó grabado Y nadie sabía en cómo Posiblemente Podría haber sido Un error Insisto Con el bueno De Carlos Botanich Que es una persona Magnífica Y un gran investigador Que bueno Que seguro Que no lo dice Intencionado Pero bueno Aquello No es una psicofonía Evidentemente Que otras cosas Se hayan grabado Allí Tampoco me cabe duda Que sean Que sean Errores Pueden ser perfectamente Psicofonías de Belau Voces paranormales O sonidos paranormales ¿No? Pero claro Cuando nosotros Vamos allí A investigar Claro Este era un lugar Donde Bueno Pues algunos compañeros Habían ido Pero claro No se había No se había No había tenido Una resonancia En el tiempo Y tampoco Se había Realizado Una exposición Clara De qué es lo que Ha pasado allí Posiblemente Hubiéramos sido Nosotros Pioneros En esta época De investigadores Es lo más probable En aquel entonces Ya te digo Que hace muchos años Y cuando se grabaron Estas psicofonías De bien Picado este hombre El picado del avión Cuando suelen Las campanas del reloj Y aparece una voz Que dice 12 Bueno En fin Que aparece Es alguna voz Que dice Paren el reloj Bueno Y algunas otras Que quedaron ahí En el 36 Y muchas otras Que además Publicamos en una revista Que era más allá Una querida revista Dirigida por Por el Mi buen amigo Javier Sierra Al cual tenemos Que felicitar hoy Por su Por su Premio Planeta Que ha ganado Y bueno Pues Ahí estaba Y se exponían Toda una serie De grabaciones Que rompían Un poco el silencio De lo que había sido Belchite Posiblemente En ese sentido Si que hayamos sido Un poco pioneros Pedro ¿Qué opinas De que Belchite Hoy en día Se está convirtiendo En una especie De negocio? Muy mal Muy mal Tremendamente mal Yo cuando estuve En Nogado Sur Lanet Te puedo asegurar Que no me cobraron Entrada El pueblo está Totalmente Adesentado Se puede pasear Por sus calles Te puedes asomar A las casas Está todo Con sus cartelitos Enunciados Donde dicen Que fue cada casa Para que sirvió Como Y hecho de menos Esto En Belchite En lugar De todo esto Lo que podían Haber hecho Insisto Sin elevar Crítica alguna Sino Con el único afán De intentar mejorar Lo que hay Lo que podían haber He hecho Es Bueno Pues facilitar El acceso A los investigadores Porque yo cuando fui No había ni acceso Ni nada Que yo estaba abierto He ido muchas veces Y bueno Pues siempre Me lo he encontrado abierto Hasta que una persona Me dijo Oye Es que tú sabes Que te cobran Doscientos y pico De euros Para entrar en Belchite A grabar psicofonía Digo No me lo puedo creer Bueno El caso es que Lo compro de ella Y efectivamente Es cierto Es del todo cierto Por lo menos En la época En la que a mí Me lo enseñaron Porque escuché La grabación Entonces claro Te das cuenta De que No está bien Una cosa es Que tú Tengas que pagarte Un seguro Que vayas cubierto O que simplemente Firmes una hoja De rechazo De responsabilidad civil Y otra cosa Es que realmente Pues te cobren Una entrada De doscientos y pico De euros Para grabar psicofonías Pero bueno Esto donde se ha visto Es un poco Luego creo que lo bajaron A treinta euros Bueno Rebajaron Por lo menos Si, si, si Creo que si Con las protestas Que hicimos públicas Pues creo que lo rebajaron Pero bueno El caso es que No debería ser así El pueblo abandonado De Belchite Tiene que ser Lo que fue Tiene que ser El reflejo De una historia Y todo el mundo Tiene derecho A verlo Y todo el mundo Tiene derecho A experimentar Allí Porque al fin y al cabo Bueno Yo creo que Que forma parte De esa historia Que tú narrabas Al principio Pero claro Que te cobren Por entrar Pues es un poco Una barbaridad No obstante Creo que Lo que tendría que hacer Bueno Pues la persona Que se encargue De cultura De Belchite Pues es plantearle Al gobierno Una dotación económica Para dejar De Belchite Visitable Y por supuesto Practicable Para los investigadores También está La otra parte Y la otra parte Es que está Virgen Está tal cual Que quedó Después de la guerra Con las piedras Amontonadas Y quién sabe Si debajo De alguna piedra Puede todavía Quedar algún cadáver Que no digo que no Y muy probablemente Sea así Pero bueno También No sé Dejar eso Como un atractivo Sobre todo Para el interés Turístico Cultural Que en España Tanta falta Nos hace Pedro ¿Qué se siente Al estar Entre las ruinas De Belchite? Bueno Mira Yo he estado En varias ocasiones La última vez Que estuve No me gustó Porque además Estuve allí Aquello parecía Entre comillas Un lupanar De medios Había un montón De teles De televisiones Bueno No me gustó mucho A mí me gustó Sobre todo La primera vez Que fui Cuando no había nadie Cuando no se escuchaban Nada Era todo Absoluto silencio Y Te podías Incluso Encontrar Contigo mismo Allí Entre las ruinas De Belchite Podías pasear Yo No sé si sabes Que fumo en pipa A veces Sobre todo Cuando hace frío Pero bueno Me gusta llevar Me gusta llevar mi pipa Calientita en la mano Mientras que Estoy por ahí Pensando Deambulando Y recuerdo que estaba Dando unas bocanadas De mi pipa Y pensaba Yo fíjate Lo que aquí En un momento dado Pudo ocurrir Pudo ocurrir Los miles De muertos Amontonados A ambos lados De la calle Matándose primos Amigos Hermanos Tíos Unos con otros Simplemente Por una Por una estupidez humana O sea No debía De haber ocurrido Esa guerra Y ahí es cuando Te planteas eso Y cuando te planteas Todavía Que aquellos ecos Que quedaron De las ametralladoras Disparando sobre La gente inocente Pues entonces Todavía Quizá todavía Esas piedras Guarden esa vibración Y te lo preguntas Claro que te lo preguntas Y por supuesto Que lo sientes No cabe Ni la menor duda Realmente Historia Historia viva El mundo De la psicología Parece que se está Convirtiendo Últimamente En un negocio Un ejemplo Claro es Lo que tú has dicho El precio Desorbitado De Belchite Que por lo menos Podríamos entender Que si ese dinero Fuera destinado Como otros monumentos Precisamente A la conservación De dicho monumento Pues aún Podríamos dar Una pequeña justificación Pero si Belchite Está como en el estado Original Hay que preguntarse Dónde va a parar Ese dinero Pero bueno Todo el mundo Imagino que se hace Una idea Pedro Háblanos De qué psicofonías Pudiste obtener En Belchite Bueno pues La verdad es que Tuve algunas Súper interesantes Me parece que Unas 30 O una cosa así Determinantes En varias En varias épocas En las que En las que pude ir Porque insisto Que bueno Yo soy bastante Escrupuloso A la hora de obtener Una psicofonía Me gusta ser muy metódico Y sobre todo Bueno pues Quiero tener la certeza Que realmente Lo que he grabado Pese a que Por supuesto Soy humano Como decía antes Y me equivoco muchísimo Pues sea realmente Un sonido De origen Extraño Y paranormal Y no sea algo Que tenga una explicación Y por eso No me quedo Con cualquier cosa Y siempre intento Buscar un poquito La perfección En lo que es La psicofonía Que pueda obtenerse En este caso Pues recuerdo Pues algunas Por ejemplo Ese picado Del avión Cuando el picado Sobrevuela El avión Hace como una batida Y suelta una bomba Y esa me impresionó Otra que grabamos Bajo de una torre De una cruz de hierro Que hay allí Súper bonita Bueno Estábamos grabando Las campanadas Del Belchite Nuevo Eran las 12 de la noche Y bueno Pues en un momento dado Suenan las campanadas Del reloj Allí el silencio era Se podía cortar Aquello era impresionante Estábamos todos expectantes Y de repente Nuestro compañero Javier García Blanco Y bueno Dice en un momento dado 12 Como queriendo decir Son las 12 Las 12 campanadas Y A continuación Aparece una voz Totalmente clara Que dice Paren el reloj Pero con una Con una claridad Asombrosa Dentro de lo que es El fenómeno psicofónico Recuerdo otra Cuando Ángel Realiza una pregunta Preguntando sobre todo Y preocupándose Por el estado De un investigador De un compañero Que trabajaba en los medios También compañero Y buen amigo nuestro Y Bueno Pues en ese momento Aparece una voz Que dice Vive en pecado Este hombre Bueno Esto fueron Psicofonías Luego grabé Una especie De fusilamiento Tuve la oportunidad También Bueno Porque incluso Se escuchan Hay que tener Mucho oído Esta psicofonía Es muy compleja Pero se escuchan Los disparos De los De los rifles ¿No? De los Como un fusilamiento O algo parecido ¿No? Otra Se grabó Que decía Pi Como el comandante Pi Que tuvo mucho que ver Sobre todo Con el tema De Belchite Y con los bandos Cercanos Al frente En este sentido ¿No? Luego otra Que recuerdo Que Bueno Pues estábamos ahí En un momento dado Y hacía alusión A la vida No hay más Que una vida Y se escucha Con una claridad Asombrosa ¿No? Y bueno Pues te podría nombrar Un montón Pero Pero claro La psicofonía De Belchite Otra Una voz Que hice En el 36 Bueno Y así me voy a ir acordando De algunas Pero Pero claro Las psicofonías De Belchite Como decía Son Son bastante curiosas Características Y Bueno Pues Un poquito complejas De obtener también Por lo amplio Que es este lugar No tenemos Sonidos Envolventes No tenemos Aporte energético Y por supuesto Pues La psicofonía Está bastante Pobre Sin embargo Pues tuve la oportunidad Y la suerte De captar Algunos registros Bastante Bastante buenos Dices que no había Energía en este caso Que hiciera El sonido portador Pero Pero Aquí va mi pregunta Esa que te dice Pare en el reloj ¿Cabe la posibilidad De que fuera tan clara Porque hubiera absorbido La energía De las campanadas De Belchite nuevo? Bueno Es una de mis hipótesis Es lo que yo planteo Además En uno de mis libros Y que bueno Que da origen A lo que es Toda la Toda la gama Del fenómeno Psicofónico En cuanto a las portadoras Acústico-sonoras ¿No? Donde realmente Bueno pues El sonido ambiental Es capaz de modularse Tenemos que tener Voy a explicarlo En un segundito Para que la gente Lo sitúe Tenemos que tener claro Que la energía Ni se queda Ni se destruye Solo se transforma Con lo cual Si nosotros Nos acercamos Al fenómeno psicofónico Nos damos cuenta De que efectivamente La energía necesaria Para transformar Unas voces Que realmente No tienen Ni laringe Ni faringe Ni aparato fonador Para producirse Necesariamente Tiene que ser Una energía Que se haya transformado Y el planteamiento Mío era Precisamente este ¿No? Que a consecuencia De utilizar Determinado tipo De portadoras Las propias voces Psicofónicas Son capaces De quedarse Registradas Dentro de nuestros Aparatos Porque no olvidemos Que un micrófono No es de más ni menos Que un captador De ondas De presión de aire Energía En forma de sonido Energía En forma de presión De aire Que se transforma En sonido Por supuesto Con lo cual Evidentemente Cuando tú grabas Una psicofonía En una iglesia Es muy probable Que las psicofonías Que obtengas Dentro de ese ambiente Tengan la misma Reverberación Rever Que nosotros le llamamos Que se tiene Que se tiene En esa propia iglesia Es como si Las propias voces Absorbiesen Ese Ese sonido Ambiente Lo transformasen Lo modulasen Y apareciese En la psicofonía Así Con lo cual Es muy probable Que la psicofonía De pare En el reloj Haya podido Absorber Parte de ese sonido De las De las campanadas Del reloj Del Belchite Nuevo Pedro Aparte de estas Incursiones psicofónicas Pasó algo fuera De lo normal En Belchite Alguna visión Por parte De algún miembro Del equipo Algún tipo De sensación Extraña Bueno Belchite Siempre tiene Sensaciones Muy extrañas No olvidemos Que es un pueblo En ruinas Es un pueblo Absolutamente Abandonado Que incluso Te encuentras Una torre De una iglesia Con una bomba Clavada A punto de estrellar Que nunca estalló Y que sigue allí Clavada Y que bueno Pues Caramba A nadie Deja indiferente Pasear por entre Las ruinas De Belchite A nadie Deja indiferente Y Belchite Es un lugar Muy especial Desde el punto de vista De la investigación Paranormal Personalmente A nosotros No nos ocurrió Nada que pudiésemos Destacar Como misterioso Si es verdad Que en algún momento Pues alguna persona Se puso un poquito Más nerviosa Alguno de los compañeros Y demás Pero Son cosas normales Que se producen Primero con la bajada De las temperaturas Y por supuesto Porque estamos investigando En un lugar Donde ocurren cosas Y en este caso Las cosas son psicofonías ¿No? Y donde Hay una historia Que ocurrió ¿No? Y todo eso Pues no podemos No podemos obviarlo Ni tampoco olvidarlo Y por supuesto Las personas No somos de piedra Y ahí estamos Para sentir Quien sabe Si esos sentidos Era lo que En algún momento Hubo O pudo Despertar Ese psiquismo Que da paso Al fenómeno paranormal No olvidemos Que la parapsicología Estudia Los fenómenos Psi Con Psi Que son las siglas De Bueno Perfección extrasensorial ¿No? En este caso O bueno Sería PES Perfección extrasensorial Pero la energía Psi O psicorragica Es una energía Que parte de la mente En estados alterados De conciencia El miedo Es un estado alterado De conciencia Y que es capaz De potenciar Los fenómenos Paranormales Y no olvidemos Que la psicofonía Son fenómenos Paranormales Aunque sea lo más físico Prácticamente De los fenómenos Por supuesto La trascendencia De la psicofonía Es precisamente esa Que tiene un soporte Totalmente físico Y se puede comprobar Desde el punto de vista Científico La existencia De este tipo de voces ¿No? Otra cosa Es la interpretación Y que unos digan Que son los espíritus Otros digan Que son los muertos Otros digan Que son gaviotas Que han pasado Y que han hecho un sonido Bueno Eso ya te lo digo Que está totalmente descartado Por la modulación De la frecuencia Normalizada del sonido ¿No? Pero bueno Ahí está De lo que se trata Es precisamente De eso Estamos ante un fenómeno Puramente físico Totalmente objetivo Porque está ahí grabado Y queda grabado Y mañana puedes escucharla Y también pasado Y sin embargo Bueno pues En el momento En el que se producen Pues Uno quizás No es consciente De su presencia Has hablado Pedro De que en este pueblo francés En el que visitaste Hace poco Y estuviste haciendo O grabando psicofonías No obtuviste Nada O prácticamente nada Si no me equivoco También estuviste Una vez en el barrio De Whitechapel Y te pasó algo similar Que tampoco Trajiste incursiones psicofónicas Para todos los oyentes Amantes de la transcomunicación Instrumental O los que quieren empezar Corrígeme De nuevo Pedro Si me equivoco Esto prácticamente Es lo más normal Irte de vacío Si Lo malo es que Cuando te corres Varios Varios miles de kilómetros Intentar conseguir una voz Y te vienes Con los aparatos Llenos de grabaciones Pero cuando llegas Al estudio Y empiezas a examinar Y dices No he obtenido Ninguna psicofonía Vaya chasco Bueno Si Me ocurrió Me ocurrió Efectivamente Y Hace Poquito Estuve En el barrio De Whitechapel En Londres Intentando seguir La pista Del destripador Y bueno Pues Estuve allí En los lugares Si que obtuve Alguna psicofonía Pero No con la claridad Que yo Quería Si es cierto Que Bueno Pues En algún lugar Si que obtuve De Londres Pero no En el recorrido Del destripador Sino En una iglesia Preciosa Una iglesia Que además Ha servido Como escenario Para muchísimas películas Y si tenéis Por ahí internet La podréis ver Es San Barzolomew La iglesia De San Bartolomé Que está en Londres Precisamente Y ahí Se han grabado Películas Como Siete bodas Y un funeral Bueno En fin Y bueno Pues un montón De películas Sherlock Holmes No me acuerdo Ahora de algunas Pero muchas películas Y ha sido objeto Lógicamente De visiones Fantasmales Y con ese motivo Fui yo a investigar Este sitio Allí llegó a ver Una psicofonía Una voz Que para mí No es una psicofonía Es una voz paranormal Es decir Es mucho Mucho Muchísimo Más fuerte De lo que uno Se puede Imaginar Y bueno Pues ahí estaba Aquello Sin embargo En el recorrido De Whitechapel Por todo este barrio Donde el destripador Hizo sus andanzas Pues la verdad Es que bastante escaso Con muy poquita sal Es decir Nada Casi de nada Casi de nada Y bueno Pues casi constantemente Lloviendo Bueno en fin Eso ya son gajes Del oficio Que te nieve O que te llueva Encima Pues es normal Dentro de las investigaciones Pero como tú decías Lo más normal Que es que Cuando vayas a un sitio A grabar psicofonías Te vengas con las manos vacías Porque no siempre se graba Fíjate Yo he estado Muchísimas veces En Belchite Y ir a Belchite Pues bueno Pues tiene Desde Alicante Que es desde donde yo vivo Pues la verdad Es que tiene su trayectito Y desde muchos otros lugares Y que vayas Y te vengas Sin nada Porque una cosa Es lo que tú Estás escuchando allí Es decir Cuando uno va A experimentar En un lugar Normalmente Hace una audición In situ Para ver Qué es lo que ha grabado Claro Y bueno Pues ahí puedes Escuchar mil cosas Pero cuando vienes Al estudio Y empiezas a decir Bueno Esto era un perro Que estaba en la lejanía Bueno Esto es El sonido del aire Que ha pasado Y que me ha confundido Bueno Esto no es una voz Esto está modulado Esto es una voz externa Es decir Empiezas a descartar cosas Te dices Bueno Entonces ¿Con qué me quedo? Hay sitios Que sí Que están cargados No sé No sé por qué No sé por qué Hace un poquito Bueno Mañana tengo previsto Mañana por la noche Tengo previsto realizar Una investigación En un lugar Donde Bueno Pues también Hemos captado La imagen De un fantasma Y sin embargo Nada más Que fíjate Que hemos ido Un montón de veces Y nada más Que he captado Una psicofonía Entonces Claro dices Caramba Pero cómo es posible Con un montón He tenido la oportunidad De estar allí Con los dueños Con todo Y además Es un caserío precioso Que se llama Santa Eulalia Que está Muy cerquita De la ciudad de Alicante Pero bueno Ocurren fenómenos Bastante Bastante curiosos Sobre todo Como la aparición De un fantasma Y además Que lo captamos Captamos Una aparición Fantasmal Con una cámara Y está grabado Y con el contorno Es una de las pocas veces En las que Bueno pues Yo he visto A mi compañero Guillermo Núñez Decir Bueno Que esto Cómo es posible Sobre todo Porque Había un Estamos experimentando En un sitio Tenemos un farolillo Yo siempre Suelo ir con faroles De aceite De estos antiguos Porque me gusta Me gusta la luz Que da También Ambiente Exactamente Un poco Y no se apagan No se les acaban Las baterías Ni nada de eso Bueno Apagarse Si se apagan Pero el caso Es que No sé Te da ese ambiente Te da esa cosa Y me gusta Bueno pues Con la luz Con la luz De ese farolillo Lanzamos Siete fotografías Consecutivas Plas Plas Con trípode Por supuesto A un fondo De una pared De un palacio Dentro del propio palacio Que antiguamente Fue un casino Que es donde Donde se aparece El fantasma Y bueno Pues en un momento dado En una de las fotos Hay una sombra En mitad En mitad De ese farol Pero es que Supuestamente Estábamos Guillermo y yo Justo detrás De la cámara Con lo cual Es imposible Imposible Que realmente Hubiese Algo ahí delante Que hiciese sombra Porque si el farol Lo tenemos delante Y La pared Que está iluminando El farol Es la del fondo Entre el farol Y la pared Había algo Y algo físico La pregunta es ¿Qué había? Bueno Es otro tema Pero bueno Me daba pie un poco A hablar un poco De las investigaciones Y de que No siempre te vienes Con material psicofónico Suficientemente interesante Como para analizarlo Y sobre todo Bueno Pues que está ahí Y Que hay que Hay que buscarlas Por supuesto Mucha perseverancia Por lo menos O así lo Lo entiendo yo Para el tema De las psicofonías Más que tanto aparataje Como lleva hoy en día La gente Tantas luces Tantos Cacharros Que hacen sonidos extraños Y realmente Para captar una psicofonía Podríamos decir Pedro Que con una grabadora Una libreta Y un bolígrafo Basta Por supuesto Yo siempre llevo Mi blog de notas Que además lo tengo Aquí delante Y bueno Pues a lo largo del tiempo He ido rellenando Muchos blogs De estos Y mi cuaderno De campo Es un lugar Donde yo expreso Lo que siento Y lo que veo Muchas veces No veo nada Y no expreso nada Pero Pero otras veces Donde Lo que yo siento Lo voy anotando ahí Y eso queda ya Registrado ahí Para siempre Yo digo que Para grabar una psicofonía Lo indispensable Es un cuaderno de campo Un lápiz O un bolígrafo Un rotulador Como queramos Y una grabadora Una grabadora Una grabadora De sonidos Yo he grabado Psicofonías Desde con minidis Hasta con sonidos Hasta con aparatos Como por ejemplo Cuando la primera investigación Que hice yo En las cuevas De Zugarramurdi Donde bueno Pues tanta Y tanta Y tanta Historia hay Pues la verdad Es que cuando llegué A Zugarramurdi Desde Alicante Que está en la parte norte De Navarra Casi en Francia Pues me di cuenta De que Se me había olvidado El aparato Para grabar Imagínate La gracia Que me hizo Estar en la cueva Y decir Bueno Abro la bolsa Y digo Aquí no está Mi grabadora Total Que el chico Que había allí En la entrada Me tuvo que dejar Un pequeño Radio cassette Que tenía allí Para escuchar música Sobre todo Y no aburrirse En las soledades De no tener visitantes Y bueno Pues con ese aparato Tuve que grabar Psicofonías Y capté Alguna psicofonía Interesante Con lo cual Bueno Pues ahí Ahí tenemos Que Bueno Con cualquier cosa Prácticamente Se puede obtener Una grabación Interesante Si tienes método Pero lo importante Verdaderamente Es tener método Saber cuando Tienes que callarte Saber cuando Lo que acabas De grabar No es una psicofonía Y ser tu mismo Crítico Con todo eso Y por supuesto Que cuando Se Habla Cuando se Graban psicofonías No se habla Y si se habla Hay que anular Esas grabaciones Porque pueden ser Errores Eso sobre todo Hay que tenerlo muy En cuenta Porque hoy en día Yo me sorprendo A veces veo Cantidades de imágenes De gente que dice Bueno Voy a investigar Que yo muchas veces Siempre lo considero Experimentar Investigaciones Algo más profundo Y los ves Con una maleta Realmente Que bueno Parece que Nunca mejor dicho Hablando de Belchite Que vayan a la guerra Porque lleva una cantidad De cosas que dices Madre mía Para captar Psicofonías Yo personalmente Si fuera un fantasma Con todos esos aparatos Ni me presento Me cohibiría Totalmente Porque es Realmente una burrada Pero bueno Supongo que es La era de la tecnología Lo que toca ahora No se que sea Lo siguiente Pedro Para ir terminando Con Belchite No entretenerte más Que aparataje Utilizaste tú En aquella ocasión Bueno pues Mi Philips AQ6455 Y un micrófono Ya está Nada más que eso Y en otra ocasión Utilice un Mineris De Sony Y un micrófono También Simple y llanamente Simple y llanamente Y mi cuaderno de campo Por supuesto Y no luces Estroboscópicas No sonidos extraños No Te voy a decir una cosa Jorge Yo creo que tengo Un poco de culpa De todo eso Y es verdad Porque Yo soy muy cientista Y a mí me gusta Siempre tenerlo Todo anotado Además Y cuando estábamos Sin ese Darnell y yo Pues haciendo las investigaciones Juntos Siempre anotábamos Muchos factores Y yo he tenido La oportunidad De ser bastante pionero Sobre todo El introductor De los grupos De investigación Aquí en España En España Y quizás En muchos otros lugares En varias televisiones En las que he estado Pero en España Evidentemente A través de la sociedad De la sociedad española De investigaciones Para psicológicas Y demás Bueno pues He sido un poquito Culpable de eso Pues en los programas De Antena 3 Que ahora hemos grabado Decenas de programas Programas de la primera cadena En televisión española Alguno que otro En Telecinco Y bueno pues Y así En muchas televisiones Evidentemente Pues que estaban por ahí Y claro ¿Cómo salía yo? ¿Cómo quiero una televisión Que salgas? Una televisión No quiere que tú lleves Una grabadora Porque no dices nada Y una tele Quiere que tú lleves Equipamiento Morbo Claro Que es lo que da juego A la imagen El aparatito que hace ping La cosa que se mueve Y que hace Que la aguja oscile Todo eso Quitando todo esto Dentro de lo que es La grabación psicofónica No es necesario Nada más que un grabador Y un micrófono Pero no nos equivoquemos Cuando vamos a realizar Una investigación Investigación Que no experimentación De origen De algo de origen Paranormal Entonces necesitamos Microscopio Necesitamos sensor de huellas Necesitamos luces De determinado tipo De longitud de onda Infrarrojo Y ultravioleta Por supuesto Cámaras que puedan Disparar En esas longitudes De onda Y yo incluso Hasta en uno De los maletines De investigación Llevo un polígrafo Que incluso Me da Las variaciones Biotérmicas Y bioconductivas De la piel De las personas Para poder Identificar Una verdad O una mentira En un testigo Bueno Llevamos termómetros Llevamos estaciones Meteorológicas Llevamos Aparatos Que detectan El infrarrojo Pasivo Para determinar Algunos saltos Cuando se produce Pero no nos Equivoquemos Esto es Para investigar Algo de origen Paranormal Medidores de campos Electromagnéticos Pero yo sí que sé El por qué De los campos Electromagnéticos Porque además Lo dije yo El tema de los campos Electromagnéticos Esos medidores Se utilizaban Por una hipótesis Que yo establecí Hace muchísimo tiempo Sobre el mundo De los fantasmas Y que tuve la oportunidad De exponerlo En Barcelona En una conferencia Multitudinaria Que asistieron Más de dos mil Y pico personas Y que bueno Que fue una De mis mejores Conferencias Que era La luz De los fantasmas El por qué Que además Publica un artículo Sobre ello El por qué Por qué se ven Los fantasmas Y al fin y al cabo Obedece Prácticamente todo esto A lo que es Una alteración Electromagnética Por la conductividad De las últimas Capas electrónicas De los electrones Que conforman Un ambiente Pero bueno Esto dicho Con palabras normales Es que al fin y al cabo La luz de los fantasmas Procede De los saltos De electrones De los átomos Del gas Que envuelve El fantasma Y esto se produce Por una alteración Electromagnética De la misma manera Que los pioles De los alpinistas Saltan chispas Cuando se acerca Una tormenta lejana En una montaña El fuego de Santelmo Etcétera Y todo esto Si que necesita Por ejemplo Cuando investigamos Las caras de Belmez Tiene un aparataje Cuando investigamos Una casa encantada Tiene un aparataje O cuando Investigamos Un caso de fantasmas Tiene un aparataje Pero cuando investigas Psicofonías Lo único que hace falta Es un pequeño Metafón Y un micrófono Y por supuesto Tu parerlo de campo Y ya está Muy cierto Muy cierto Una investigación Es una cosa Experimentación Es otra Como bien ha dicho Pedro Para depende Qué investigaciones Hace falta Un instrumento O hace falta Otro Claro No tanto Parafernalia Como se lleva Hoy en día Pero bueno Es lo que toca Pedro Estos tiempos Son los que tocan Y no se puede hacer nada Es cierto Veremos a qué A qué punto Nos lleva esto Pero bueno Ya a veces digo Que a veces En vez de hacernos Un flaco favor Están haciendo Todo lo contrario Si vendiesen Los aparatitos Que salen en la película Cazafantasmas Te aseguro Que muchos Se lo compraban Bueno Yo conozco Algunos que intenta Inventarlos Ahí Ahí dejo eso Pedro Como siempre Un verdadero placer Me encanta charlar Contigo en el programa Porque se aprenden cosas Y sobre todo En Informe Enigma Intentamos Que sea eso Que la gente Se vaya A dormir O se vaya a hacer Lo que tenga que hacer Después del programa Pero habiendo Aprendido algo Y tú eres una de esas personas Que enseñas Y eso sobre todo Se valora muchísimo aquí Bueno El placer es mío De verdad Muchísimas gracias Por esta calificación Porque de verdad Que yo soy Un simple investigador Me gusta Soy escritor Escribo Me gusta escribir Y por supuesto Me gusta analizar Y bueno Pues buscar un poco La esencia del misterio Quizás yo me definiría Más que nada Como un buscador De respuestas Dentro del mundo Del misterio Y yo creo que Al fin y al cabo Eso es lo que Todos tendríamos que ser Gracias a ti Gracias a ti por supuesto Y bueno Pues por supuesto A todos nuestros oyentes Que seguro Que serán muchísimos Y que estarán ahí Un poquito expectantes A ver Que decimos Y bueno Pues a valorar Nuestras palabras Así que nada Muy buenas noches Ha sido un placer Y hasta muy pronto Cuando tú quieras Un abrazo Y ahora queridos amigos Os quiero dejar Con esa psicofonía De la que hablaba Pedro Amorós Ese audio En el que al parecer Se registran Vuelos de aviones Y como si una bomba Cayera encima De Belchite Y a continuación Escucharéis Un relato De Lovecraft Ratas en las paredes Interpretado Por nuestra compañera Nieves Guijarro Hasta aquí El programa de hoy Nosotros volveremos Dentro de siete días Con otras apasionantes historias Bumba 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 ¡Gracias! Bienvenidos a Caosfera, un espacio para amantes del arte y el misterio. Aquella noche mis sueños no tuvieron nada de agradable. Al contrario, fueron tan espeluznantes como los de la noche anterior. De nuevo aparecían ante mí la siniestra gruta en penumbra y el portero con sus innombrables y fungiformes bestias revolcándose en el cieno. Y al mirar a aquellos seres me parecían más cerca y con perfiles más precisos, tan precisos que casi podía ver sus rasgos físicos. Luego pude ver la flácida fisionomía de uno de ellos, cuando de repente desperté profiriendo tal grito que en el grito dio un violento respingo, mientras el capitán Norris, que no había pegado el ojo en toda la noche, se echó a reír a carcajadas. Y aún más, o quién sabe si menos, habría reído Norris de haber sabido el motivo de mi estruendoso grito. Pero ni yo mismo lo recordé hasta pasado un rato. El horror descarnado tiene la virtud de paralizar a menudo la memoria. Norris me despertó al empezar a manifestarse el fenómeno. En el curso del referido y espantoso sueño me desveló con una ligera sacudida, instándome a que escuchara el ruido de los gatos. Y bien que podía escucharse, pues al otro lado de la cerrada puerta, al pie de la escalinata de piedra, había una verdadera varaunda de felinos aullando y arañando en la madera, mientras Negrito, asorto por completo de cuanto pudieran estar haciendo sus congéneres, corría alocadamente a lo largo de los desnudos muros de piedra, en los que pude percibir claramente el mismo ajetreo de ratas deslizándose que tanto me había atribulado la noche anterior. Un indescriptible terror se apoderó de mí, pues aquellas anomalías no podían explicarse por procedimientos normales. Aquellas ratas, de no ser por las criaturas procedentes de un estado febril que solo yo compartía con los gatos, debían escabullirse y tener su madriguera entre los muros romanos que creí estaban formados por bloques de caliza sólida. A menos se me ocurrió pensar que la acción del agua en el curso de más de 17 siglos hubiera horadado sinuosos túneles que los roedores habrían posteriormente despejado y ensanchado. Pero aún así, el horror espectral que experimentaba no era menor, pues en el supuesto de que se tratase de alimañas de carne y hueso, ¿Por qué Norris no oía su repugnante alboroto? ¿Por qué me instó a que observara Negrito y escuchara los maullidos de los gatos afuera? ¿Y por qué intuía difusamente y sin fundamento los motivos que les llevaba a armar aquel revuelo? ¿Por qué no esa esposa afuera? ¿Por qué no esa esposa afuera? Gracias. 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 El relato, Las ratas en las paredes, fue escrito por HP Lockcraft en 1923, y no apareció publicado hasta el año siguiente en la revista White Tales tras ser rechazado por Argosy Old Story Weekly. J.C. Hennberg, editor de White Tales, calificó la obra como la mejor que había recibido jamás y fue una de las pocas piezas que llegaron a formar parte de una antología en vida del escritor. La obra, un ejemplo casi perfecto de cuento en su condensación, su ritmo narrativo, su impresionante clímax y su mezcla de horror y patetismo, según el escritor y crítico literario estadounidense S.T. Yoshi, aglutina alguna leyenda irlandesa que otra, las interpretaciones psicológicas de Jung y un más que evidente lazo con el clásico de Poe, el hundimiento de la casa Usher. Como en este último relato, el protagonista descendiente y heredero de la familia de la Poe, se recluye en el priorato de Exa, último bastión ya ruinoso y en manos de un ejército de ratas que queda de sus antepasados extintos. Nos encontramos ante un plato decadente, húmedo y lleno de pestilencias que en un primer momento pudiera parecer lejano a los famosos mitos de Cátulu, de no ser por esa postrera mención, mientras el protagonista desciende a un pozo cada vez más profundo y oscuro. Determinadas a conducirme incluso hasta esas intrincadas cavernas del centro de la tierra, donde Nayarlathotep, el dios loco sin cara, aúlla ciegamente ante el sonido de dos flautistas amorfos e idiotas. Una vez leído, Las ratas en las paredes es un relato que chillará, morderá y arañará en nuestra memoria para siempre. Disfrutad de su presencia. Gracias. 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 Llegado a este punto mi temor hacia lo desconocido había alcanzado proporciones inconmensurables. Entonces ocurrió algo sorprendente y pude ver como el capitán Norris, un hombre más joven, corpulento y presumiblemente de ideas más materialistas que las mías, se hallaba tan inquieto como yo. Probablemente porque conocía harto bien y de toda la vida la leyenda local. De momento no podíamos hacer sino limitarnos a observar como Negrito uniría sus garras cada vez con menos fervor en la base del altar, levantando de vez en cuando la cabeza y maullando en dirección mía de aquella manera tan persuasiva con que acostumbraba hacerlo cuando quería algo de mí. Gracias. 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 Gracias.